A la tarde, el viaje secreto de Jorge Rial a Los Ángeles. Y la verdad, detrás de la internación de Romina Pereiro. La internación de Romina Pereiro. Además. La feroz pelea de la familia Ibáñez. Imágenes exclusivas e impactantes. A continuación. Hola, queridos amigos, amigas. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas. Si yo soy vos, me quedo ahí clavada, enclavada, sin moverme. Porque el programa de hoy realmente no tiene desperdicio. Y además de estos temas, tenemos mucho más, como vos sabés, que te tenemos acostumbrado. Bueno, ¿cómo les va, compañeros? Bien. ¿Cómo les va, compañeros? ¿Todo bien? Bien. Vamos, entonces, ahí las viste, las imágenes que ayer poníamos de manera blureada. Hoy son ya públicas. La oficina de legales de nuestro canal nos dio el ok. Toda la información con Diego Esteves. Bien, se corrió el velo. El título, Arcar a tu madre por 200 mil dólares. ¡Eh! ¡Pará, Diego! ¡Pará, Diego! ¿Ese es el título? ¿Qué pasó? Se corrió el velo. Vimos a las protagonistas. Algunos en su casa, me imagino, ya reconocieron de quién se trata. Y para los que no, les voy a decir cuál es ese lugar. Por ejemplo, para Diana. Claro. La mesón de Jorge Ibáñez. ¡Oh! ¿Quién es la señora? La madre de Jorge Ibáñez. ¿Cuál? ¿La de remera? La de la derecha. La de amarillo. La de color maíz. La de suéter naranja. ¡Ay, chicos! Quien se le abalanza es su hija, Alejandra Ibáñez. La de camisa blanca, Diego. Exactamente. La señora rubia de suéter blanco y pantalón negro es Alejandra Ibáñez. Ahí sentada con un top en color maíz. La vemos a Mabel. Fuerte discusión. El lenguaje corporal lo dice todo. Y Diego Esteves nos cuenta sobre qué tema estaban peleándose de esta forma. Bueno, ¿dónde están los 200 mil dólares? Era la pregunta insistente de Alejandra Ibáñez a su madre. En medio de una disputa por la herencia, ya no de Jorge Ibáñez, el modisto. Ese dinero ya había sido repartido entre sus padres. sino por la muerte de su padre. 20 propiedades y una caja de seguridad donde, según la información que tengo yo, habría habido, porque seguramente ese dinero ya no esté allí, 400 mil dólares por lo menos. ¿Qué pasa? Según la versión de Alejandra Ibáñez, llega a la caja de seguridad donde las titulares eran su madre y ella. Entra a la caja de seguridad y, según la versión de ella, faltaban 200 mil dólares. Inmediatamente arremete y va a buscar a su madre. A ver, ¿quién se habría llevado los 200 mil dólares? Según la versión de Alejandra... Mabel. Mabel Ibáñez con su entorno. Con su entorno. Con su entorno. Gente que la rodeaba. Supuestamente. Ahora, ¿quiénes son el resto de las personas que estamos viendo en este video, Diego? Bueno, están. No, no, no. El marido de Alejandra Ibáñez. Recordemos que Alejandra Ibáñez, la hermana de Jorge, vive en Colombia desde hace 30 años. Es cardióloga. Tu marido también es médico, lo cual agravaría aún más la situación, más allá del vínculo, porque saben perfectamente lo que puede generar esta situación de estrés en una persona mayor, independientemente que se trate de su madre. Las imágenes son contundentes. Se ve a dos personas, la madre y la hija, discutiendo. Y en esto tenemos dos partes del video. En la primera parte se ve donde están expuestos todos los vestidos y demás, esto es en el local, en donde directamente se le avalancha a la madre, a Alejandra, y la garra del cuello. Una imagen dura. ¿Quiénes estaban? Que sin escuchar lo que estaba sucediendo, podemos entender que la discusión era muy emocional. Claro, estaba Alejandra. Demasiada emocional. El marido. Los tres hijos, que no son nenes chiquitos, se los ve en pantalla, son chicos grandes. O sea, por parte de la mamá de Jorge Ibáñez no había nadie. Había solamente un asistente. Que se llama Alejandra también. El asistente Alejandra. Un asistente de nombre Alejandra. Alejandra la... Esta situación dura por lo menos media hora. Media hora. Media hora con frases. Y te digo una cosa, hay audio. ¿Hay audio? Hay audio. No lo tenemos todavía. Lo vamos a tomar. Pero si hay video... Hay audio, esa es buena. Alejandra que es la mano derecha. Sí. Claro. Lo que pasa es que, digamos, esto viene a colación de dónde está el dinero que falta una vez que muere Jorge. Ahí se abrió una disputa fratricida. Y realmente hay avenidas oscuras en las cuales no solo falta cash, faltan vestidos. Hay vestidos que realmente eran muy caros. Y que también Alejandra fue y le decía, mamá, ¿dónde están los percheros? O sea, ¿dónde está no solo la obra de Jorge? Porque la obra de Jorge tiene un valor. Absolutamente. Entonces, ¿dónde está todo esto? Y ahí es donde viene la pelea madre-hija. Decime. Perfecto. Yo necesito repasar este video que estamos viendo. Hay gente que se está sumando en este momento a la tarde. Ahí vemos. La que mueve los brazos. Esa mujer rubia con el suéter blanco y el pantalón negro. Es Alejandra Ibáñez. Es la hermana del diseñador, del difunto diseñador Jorge Ibáñez. La señora del suéter color amarillo es Mabel. La mamá de Jorge Ibáñez. La mamá de Jorge Ibáñez. Exactamente. El lugar en donde se da esta brutal discusión es la mesón de la calle Guido, allí en Recoleta, desde donde estaremos, te adelanto, en un ratito con nuestro móvil. Karina. Desde el lugar de los hechos. Perdón, qué tristeza le estaría provocando esto a Jorge Ibáñez. Ver esta situación involucrada es tremenda. Para mí es tremendo una persona tan amorosa que ha cuidado tanto su imagen, su negocio, sus diseños. O sea, en el medio de... Una relación que también supo surfear en vida, Jorge. Sí, pero fíjate que ni siquiera hubo un reparo de cuidar en el lugar donde sucedieron los hechos. Usted en la mesón de Jorge a la vista de cualquier persona. Estas imágenes fueron captadas por la Cámara de Seguridad de la mesón. Esta discusión, recién explicaba Diego Esteves, duró aproximadamente media hora con este nivel de violencia. Contanos de vuelta, cortito, Diego, sobre qué estaban peleando estas dos mujeres. Bueno, Alejandra viene de Colombia, llega de Colombia donde vive a buscar parte del dinero que había en una caja de seguridad. Según la información que tengo yo, más de 400 mil dólares habría habido, porque no tenemos la certeza de que sigan ahí. Más de 400 mil dólares. Cuando entra a la caja de seguridad de la que eran titulares ella y su mamá, se encuentra, según la versión de ella, con que faltaban 200 mil dólares. Entonces, inmediatamente arremete y va contra la mesón, sabiendo que su madre estaba allí, que allí están las oficinas. Abre y se encuentra con su madre, su asistente, la asistente de la madre, Alejandra González. Ella iba con su marido y sus hijos y protagoniza las escenas de violencia que estamos viendo. Hay una causa en la justicia por esto. Perdón, si no veo mal, los nietos también participan acusando a Mabel. Casi una patoteada es. Lo que resulta, digamos, llamativo, acercándome a lo que cuenta Diego, esto que fueron dos personas, tanto Mabel, que es la madre de Jorge Ibáñez, como Alejandra Ibáñez, van a la caja de seguridad, por supuesto, en días diferentes. Cari, tenés que decir algo. Sí, tengo que explicar esta situación que se está viendo. A ver, si entendés, son madre e hija peleándose, peleándose en la mesón de lo que fue el imperio de Jorge Ibáñez. Hay escenas de mucha violencia. Fíjate que la está agarrando literalmente del cuello. Poné un poquito, le pido a la producción, fíjense, casi ahí se fueron a las manos. Sí, pero... Madre e hija, abánquenme un poquitito. Enseguida abro para que todos podamos comentar. Pero esta situación que estamos viendo tiene un nivel de violencia fatal. Estaban el marido de Alejandra y estaban los hijos de Alejandra. Y estaba un asistente también de la mamá de Jorge. Y sin embargo, fíjense que nadie podía detenerlas. Terrible. Pero justamente eso iba a decirte antes, Cari, que son dos personas que son titulares de la misma caja. Y que legalmente cada una de ellas tiene el acceso absolutamente libre para ir y retirar lo que sea. Evidentemente, esta violencia responde a que una de ellas va y encuentra que hay menos dinero del que había. Y reacciona. Pero no tiene manera de, digamos, enfrentarse legalmente. Repetimos que el dinero, producto de la herencia, digamos, que dejó Jorge Ibáñez, no es la cuestión. No. Aquí, mi compañero Diego Esteves, remarca que esto se da sobre el dinero que dejó Jorge Ibáñez. Claro. El papá de Jorge, del diseñador, que murió unos meses después. De la tecnología, exactamente. 2015, muere Jorge Ibáñez, el diseñador. En 2017, bueno, lógicamente el dinero de Jorge Ibáñez se reparte entre sus padres. Su padre todavía vivía. Y en 2017, fallece Jorge Ibáñez, padre. Casualmente, se llaman de la misma manera. Y de ahí la confusión respecto a de qué herencia se trataba. Cuando muere el padre, lógicamente, se abre una sucesión. sucesión que al día de hoy no está cerrada, en parte producto de esta pelea que hizo estallar por el aire cualquier tipo de acuerdo. Igual tengo más información para un rato. Enseguida la da, Diego. No, creo que hay que organizar la información en varias cosas. Después vamos a lo legal, por supuesto, pero ahora lo que concentra la atención es la emocionalidad que presenta este tipo de videos, donde la hija está totalmente enfurecida, tomada por la emoción, nadie la puede controlar. Cuando alguien se saca de sí es imposible poder controlarlo e incluso en ningún momento piensa que se le va a las manos a su propia madre, que es una persona mayor. No sé cuántos años tiene la mamá de Jorge. Es una señora grande, cerca de 80, ¿verdad? Ari, acá mis compañeros periodistas contaron ya de la falta de acuerdo y de las diferencias y de la mala relación que existía entre Alejandra y Mabel por la herencia del papá, y digo que no estaban llegando a buenos términos porque se suponía que el asistente tenía alguna injerencia sobre Mabel. Esta discusión se da sobre unos 200 mil dólares. Faltantes. Faltantes, exactamente. Lucas Bertero, ¿cómo te dice? La pregunta es, ¿nadie la puede controlar o nadie las quiere controlar? Porque durante un tramo largo del video se ve gente parada mirando, ¿viste cuando ves una pelea callejera y decís, ¿cómo nadie se mete? Bueno, Lucas, ¿cómo nadie se mete? No, 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 perdón, perdón, no coincido. Mirá el chico que está de espalda, el chico que está de espalda, está como de manera incisiva sobre su abuela, señalando con el dedo, a manera de agregar... Arengar. Arengar, exactamente. Claro. Arengar o acusar. Luis, ¿quién es la chica que está sentada de pelo largo? Puede ser una clínica. La hija de Alejandra. La hija de Alejandra. Es la nieta de Mabel. ¿Y quién es Alejandra, la asistente? ¿Dónde está? La que le palmea la espalda a Mabel. Fíjate que hay una señora palmeando la espalda. La señora que está de azul. A la izquierda se asoma la cabeza. Ahora va a aparecer en escena. Esa es la nieta. Esa es la que está sentada. Mabel, Alejandra, la nieta. De alguna manera están avalando todos. Este señor, ¿quién vendría a ser? Vendría a ser la pareja de Alejandra. ¿Es el marido de Alejandra? Sí. Es el marido de Mabel. Viven en Colombia hace 30 años. Mirá, mirá el chico este. Mirá, mirá. ¿Ves? Está con el dedito señalando. Acá la... ¿Por qué estaba tan enloquecida? Sin ánimo de justificarla en lo más mínimo a Alejandra Ibañez. ¿Por qué estaba tan enloquecida? Lo que ella denunciaba era... Alejandra se ve, ¿ves? Como diciendo, devolveme. Sí, Diego. Era que el entorno de Mabel Ibañez había cooptado a Mabel, que no estaba plena, que no estaba totalmente lúcida y habían empezado a sacarle el dinero, a manejarle el negocio, a desplumarla. ¿Esta es la versión? No era la denuncia. Diego, acá hay un detalle. El que inicia, digamos, esta confrontación es el nieto. Vos fijate que antes que entres en acción, el que va al frente es el nieto. Sí, es cierto. Bueno, la codicia. Y tengo un dato que no sé si para ahora que cambia todo. ¿Tenés un dato que cambia todo? Tengo un dato que cambia todo respecto... Es momento, Diego, dale, dale, tíralo, por favor. Conté primero la denuncia de Alejandra que decía faltan 200 mil dólares, esto es obra del entorno de mi madre. Mi madre no logra controlar, digamos, sus bienes. La tienen totalmente secuestrada. No puede decidir por sí misma. Te sumo a esto que estás diciendo, Diego, que desde que venimos abordando este tema, ya hace muchos meses se habla de un entorno bastante complicado, de una tal tía Sarita, que es un señor, que inclusive habrían tirado la onda como que podría haberse casado con Mabel o que tendría intereses en la fortuna de Mabel. Eso es falso. Es algo que se barajó. A ver, Diego. Lo que se dijo de la boda es falso. Es falso. Muy bien. Pero ese es el entorno de Mabel. Sí, ese es el entorno de Mabel. Pero hay un dato nuevo. Ahora me lo das, Diego. Sí, Cecilia. Y con respecto a Mabel, la hemos escuchado dar declaraciones y decir que ella se encontraba perfectamente, que estaba perfectamente lúcida y que todo ese dinero era de ella y que ella dispondría como se le cantara y haría lo que quisiera con el dinero. Evidentemente, ese dinero, al estar en una caja de seguridad, no está en el circuito formal. Por lo tanto, al no estar en el circuito formal, para poder ir y reclamar algo que no se sabe dónde, ni cuánta plata había, ni demás, porque no se deja constancia, es la palabra de una contra la palabra de la otra. Y se las ve a las dos apuntándose mutuamente. Porque realmente la mano se transforma casi en un arma, ¿no? En el lenguaje corporal y hay una cosa de realmente una batalla entre las dos mujeres y Lucas. Yo lo que digo es que esta guerra que hoy vemos acá feroz en imágenes comenzó el día exacto en el que murió Jorge Ibáñez. Claro. Esto no es nuevo ni es después del fallecimiento del padre. Entiendo que la herencia que está en disputa no es la de Jorge, sino la del papá. Pero yo te voy a contar algo. Esta chica no vivía ahí, o sea, no estaba en la... Yo era amigo personal de Jorge, no era de los más amigos, pero ha sido un tipo muy generoso. Y la que estaba ahí era la mamá y él. Nunca la hermana, yo nunca la vi. Nunca la hermana. Nunca. Abono también, digamos, desde mi lugar como frecuente consumidora de moda. Cada vez que fui a lo de Jorge Ibáñez siempre estaba la señora Mabel, una fiel colaboradora de su hijo. Sí, te tomaba las piedras ella. Al pie del cañón. A la hermana jamás la vi, pero bueno, qué sé yo. Esta es mi humilde... Sí, Diego. Una información importante respecto a Alejandra. Lo que me dicen es, claro, la pregunta era ¿por qué no hace una demanda? ¿Por qué no demanda a su madre o manda un escrito al banco? Sí. Claro, cuando van a averiguar extraoficialmente al banco qué había pasado, había una entrada de Alejandra Ibáñez donde supuestamente había sacado ella 100.000 dólares. La próxima vez que abordemos este tema, bueno, prometimos un audio, ¿eh? Porque, imagínate, si ya son fuertes las imágenes cuando escuches el audio, no lo vas a poder creer. Bueno, dejamos este tema ahí, hasta nuevo aviso. Pasamos al siguiente tema, la separación de Jorge Real, Romina Pereiro internada. Esta es la situación. Jorge Real sigue enojado y tirando tiros. Así que vamos con el informe Real Pereiro, día D. Real Pereiro, día D. La separación de Jorge Real y Romina Pereiro escribe capítulos nuevos todos los días. Hoy fue un día recargado. Por un lado, Jorge y un viaje relámpago a Los Ángeles por trabajo. Por el otro, Romina con problemas de salud que terminó en una internación de urgencia. Internaron a Romina Pereiro, la ex mujer de Jorge Real. Con la salud de Romina Pereiro, que hoy a la madrugada tuvo que ser internada. Romina Pereiro, obviamente, está atravesando esta situación junto a Jorge Real por la separación, situación de nervios, de crisis. Antes de viajar a Estados Unidos y luego de haber acompañado a Romina a la clínica, Real tuvo tiempo para dedicarle unas palabras a nuestro querido canal. En América me tendría, de verdad, de hacer un monumento. Sí. Porque le di rating durante 20 años, lo sostuve todo. Y no estoy, hablan de mí, siguen teniendo rating. Lo mínimo que necesitaría. Un monumento del estilo River, sí, en la puerta. Pura de callar. Bueno, ahí está. Sí, sí, eso mismo decía Jorge Real hoy en su programa Argenzuela. ¿Qué sabés de Romina Pereiro? De Romina Pereiro, bueno, estuve cubriendo para intrusos ahí en la puerta del sanatorio de Los Arcos. Ella empieza con un dolor, una opresión en el pecho, un malestar en el pecho, así lo definen, y también asociado a una crisis de estrés y muchos nervios. Entonces, una ambulancia se dirige hacia su casa, le hacen las primeras revisaciones y deciden, como en estos casos, para más tranquilidad, internarla, una internación que se supone que es ambulatoria por el momento. Jorge Real se entera de esto, un par de horas después a la madrugada ingresa a la clínica y después se va a hacer su programa de radio y estaban esperando el resto de los colegas a que termine para ver si lo podían interceptar. Te cuento, Cari, que el protocolo es muy estricto, muy estricto. Solo puede estar una sola persona por internado. Cuando vos ingresás, te ingresan en un sistema, suponte un familiar, ingresa su hijo. Está ingresado en el sistema. Cuando el hijo se va, te podés quedar todo el tiempo que quieras, a dormir, a pasar la noche, lo que sea. Ahora, cuando vos te vas, tenés que darte de baja para que quede la vacante por si viene otro familiar a reemplazarte. Si no te das de baja, no sube nadie. ¿Se sabe quién está al lado de Romina hoy? En este momento, la única persona que nosotros conocemos que está es él, es Jorge. En este momento. Estuvimos viendo ahí si ingresó algún familiar desconocido. Es difícil, viste, identificarlo, ¿no? Hay una, me escribió una testigo de la situación, me dicen que Romina estaba extremadamente nerviosa, que estaba muy alterada, que estaba a los gritos y con Jorge, que fue quien la llevó a internar. ¿Le estaba gritando a Jorge? Sí, totalmente... Se va actualizando la información. Perdón, para construir un poco la historia. Enseguida vamos, Dianita, pero ¿sabés qué? Hoy lo fuimos a buscar a Jorge Real. Después ampliamos toda la información. Hoy lo fuimos a buscar a Jorge Real a la salida de la radio y esto dijo. Jorge, nada más saber cómo está viendo este momento. Solo esto. ¿Vas a ver la Romina? Chicos, hablo una sola vez. No soy... Una sola vez. A una sola vez le tienen que alcanzar, les agradezco mucho. Adiós. No, se entiende, pero es más que nada la preocupación. La preocupación de... No me hagan un preocupado, chicos, de verdad. Esto lo inventé yo. Esto lo inventé yo. Lo inventé yo. Que vengan a decirme que están preocupados. Déjense romper los huevos. Les chupo un huevo, los chicos. Vamos. A mí no. Chau, chicos. Bueno, Jorge Real, Jorge, Jorge Real al 100%. ¿Cómo lo ves, Juventura? Más de lo mismo. Creo que no la está pasando bien. Sigo abonando la visión y la lectura de un reencuentro no muy lejano. que no se extrañen si salen con flores, si salen los dos juntos. ¿Vos decís que se van a amigar? A ver, yo les quiero decir, esta no fue la primera crisis que han tenido. El año pasado estaban con un abogado firmando papeles. Jorge ya se había ido de su casa hace un año. Cuando estrena su programa, el de la Ferrari. TV Nostra. Cuando estrena eso, Jorge no estaba en su casa conviviendo con... Con Romina. No estaba conviviendo con... Y lo dejo ahí, no quiero... Se habla de muchos celos de parte de ella. A ver, él claramente es un hombre... A ver, Jorge, si buscamos el tipo de la característica de pareja que ha buscado, sabemos por dónde va. ¿Por dónde? Justamente por las características que están marcando. Él necesita eso. Romina dijo que habían apostado al amor, que no era fácil una segunda oportunidad para cada... No, no, no. Pero para mí, a mí lo que me quedó es que ella dijo en una nota, no es fácil estar con Jorge. No es fácil. Bueno, en realidad no es fácil estar con nadie. No, las personas son difíciles. No, yo jamás estuve de estar con alguien que no es fácil, digo. Ah, no, claro, puede ser que ella, se entiende lo que vos decís, que ella la haya querido pelear más allá de saber que no era fácil. Por lo que él significa, por la que te ligás de rebote, por estar con Jorge. Déjame dudar, Luis, de la reconciliación, porque digo, tenés a tu mujer, porque sigue siendo tu mujer, internada y no das de baja, quizá lo haya dado de baja y no haya trascendido, un viaje a Los Ángeles el domingo, te va cuatro o cinco días, según trascendió, por trabajo, por nuevos proyectos. Digo, si querés que haga una vuelta, no es la mejor decisión. No, yo quiero apoyar un poco a Diego en este sentido, no manejo información del espectáculo, pero acá me puedo apoyar en nuestros compañeros, ¿no? Sí. Hasta hace dos días, la separación era definitiva y venía desde hace un montón de tiempo y ahora la versión es que resulta que se pueden amigar. O es una versión verdadera o es una versión que quieren dejar No, perdón, es una visión mía. No es una... Pero hay varios que corren esa dirección. Todo el mundo dice que están separados, que aquí... He vivido otras parejas, lo conozco un poquito a este señor. Lo sé, Luis. Cuando habla, cuando él habla que esto lo inventé yo, Real, en su libro, escribe que la televisión no tenía corazón, que demos vuelta al televisor que no íbamos a encontrar el corazón. Y Luis, no hay sentimiento. ¿Lo escuchaste al final? Sí. Yo no escuché mal, dijo, esto lo inventé yo. Sí, sí, lo dije. No sé si se refería al escándalo en sí o se refería a la clase de periodismo de ir a buscar... Me estás haciendo preocupado, le dice. Me estás haciendo un preocupado. Al recurso de un notero de decir, estamos preocupados por vos, que realmente cuando pasa algo con alguien, uno dice, queremos llevar tranquilidad a la gente, sobre todo cuando es alguien muy querido, ¿no? Bueno, él habla por lo que le pasa. Lo inventé yo. Ahora, chicos, voy a decir algo. Él dijo en la primera nota que se paró y habló con varios noteros, nunca es definitiva. Él también intenta confundir. Yo también abono la teoría de Luis que puede salir con un ramo de... No, pero no intenta confundir. Él está confundido. No es que intente. Él está confundido porque es lo que le pasa en el interior. Y evidentemente está confundido... Yo he visto estas guerras y estas disputas con exparejas de él. Tienen que ir al archivo y repasar lo que fue y los términos y las cosas que se decían públicamente en tapas y títulos catástrofes con grandes viajes a Dubai. Ustedes lo saben mejor que nadie. Si vos, protagonista de un episodio así, no crees que trascienda, no trasciende. Tal cual. Acá los dos protagonistas que hicieron... O alguno de los dos... Igual en este momento no se te puede... No, no hablo de... No se te puede... No se te puede... Un segundito. Para mí es una factura que le pasan del lugar donde está desembarcando él. Un segundito, Ventura. Evidentemente hay que estar enojada en el lugar. Totalmente. Vamos con Tucho, nuestro compañero que está en la calle que fue quien habló con Rial en el día de hoy. ¿Qué haces, Tucho? ¿Cómo te va? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo te va, Cari? Mirá, yo abono lo que está diciendo Lucas Bertero, lo que está diciendo Luis Ventura. Yo creo que el que está enojado en este momento y dando su versión de que nosotros como medio, como programa, nos estamos anticipando a separarlo, es él. Él todo el tiempo en la nota, como recordó recién Lucas, dijo, no nos den por separados. Ojo que se pueden comer un chasco. Él jugaba con el sarcasmo en la nota del otro día. Hoy, cuando me ve a mí que estaba solo, lo ve muy enojado porque yo me ve en la cara, fui de buena leche y su respuesta fue tajante. ¿Y cuál te pareció más verdadero? Tajante en todo sentido. El de hoy. El de hoy que está enojado. El de hoy que no le gusta para nada el lugar en donde está. Tucho, Tucho, perdón. Sí, venía de eso. Acá que sale de ahí con furia, acabando de tirar una bomba contra Nazarena Vélez porque contó una realidad que vivió ella. Totalmente. Justo, Bertero, me estás dando el pie ideal porque, bueno, justamente tenemos información acerca del tema. Dale, lo vemos. Una sola... Tampoco lo pronunció todo lo delincuente. El helado, ¿no? El helado. Van a decir que soy un mafioso. Van a decir que soy un mafioso. Pero, ¿cómo van a decir eso? Hijo mafioso, la mujer de un tipo que se boleteó por cagar a gente. Yo no lo vi en mi vida toda la vida. Hijo mafioso, la mujer de un tipo que se boleteó por cagar a gente. Hijo mafioso, la mujer de un tipo que se boleteó por cagar a gente. La verdad es muy comprensible que Rial esté enojado, que esté sangrando por la herida. Todos podemos comprenderlo porque todos alguna vez estuvimos en el lugar que hoy está Rial. No exactamente igual, pero parecido. Ahora, esta falta de respeto, referirse así a una persona que se quitó la vida, que tomó la desafortunada idea de quitarse la vida y también a su mujer, digamos, a sus hijos. Realmente, es espeluznante, pero antes de que agregues lo que tengas que agregar, Lucas, vamos a recordar por qué dice esto Rial. ¿Qué fue lo que dijo Nazarena Vélez anoche en el estreno de LAM que tanto enfureció a Jorge Rial? A ver. Yo tengo un amor-odio con Jorge. Yo también. A mí me pasa eso. Yo iba a decir porque vos fuiste muy amiga. Sí, sí, sí. Hoy estás más amor o más odio. No, bueno, con las últimas horas, las últimas declaraciones de él, bastante más lejos de él, ¿no? Claro. A mí una vez por Gerardo me llamó por teléfono y me dijo, vos me dís uno, uno setenta y tres, le dije. Bueno, te estoy preparando el cajón. Y así te dijo. Sí, empezaba la una el programa y me hizo mierda como millones de veces. ¿Y por qué, por ejemplo, te hizo? Por cualquier cosa. ¿Ahí era por Gerardo? Me iba a recanosa. Claro. Yo iba con él. A mí me pasó lo mismo por eso. Claro. Y vos decís, de verdad, de verdad estás hablando tanto y tiene una cosa mafiosa que él mismo se declara un mercenario porque yo una vez hice... Estás lejos del amor, veo. ¿Vos se metieron con tus hijos alguna vez? Pero, por supuesto, a mí has revisado la basura de mi casa. ¿Real? Claro. Por la droga. Yo cuando se hablaba de la adicción, por supuesto, cuando se hablaba de la adicción. ¿Tocaba droga en tu basura? Claro. Y donde compraba pastillas y qué hacía. ¿Y tus hijos no leían? Y yo me acuerdo verla. ¿Y qué edades tenían los chicos? No, eran súper chiquitos porque eso pasó en el 2009. Así que estamos hablando... Eran nenes. Sí, claro. Eran muy chiquitos. Eran muy chiquitos. Pero yo lo que... Me extraña que no tenga espalda. Eso me extraña, que no tenga espalda. Lo ves desconcertado. ¿Y sabés qué me pasa con Jorge? Que yo me acuerdo que le hice hace más de 20 años una nota y que le dije, ¿vos qué sos? Yo soy un mercenario. Claro, y bueno, No sabemos lo que significa ser un mercenario. Sí, obviamente. Entonces uno tiene que tener espalda. Vos trabajás de esto y yo dependo de esto de toda mi vida. En muchísimas cosas uno accedía y cerraba el pico por miedo. Por miedo, por conveniencia. Porque sabías que podía redoblar. Además... Lo necesitabas porque siempre... Porque había un momento que era como un imperio, Jorge. Hay que tener espalda, dijo Nazarena Vélez. ¿Qué frase? Sí, Miriam. Sí. A mí me parece que cuando Jorge se va y camina como un rockstar ante el asedio de los noteros, a mí me parece que le encanta y también me parece que repite una situación que él tanto ha criticado, por ejemplo, de Juana Viale, que cuando no quiere hablar no habla y es un estilo de vida que ella tiene. Y Juana Viale nunca trabajó de periodista de espectáculos. Entonces, me parece tan contradictorio, pero tan contradictorio porque... Y además se hace cargo de algo que yo lo dije ese día acá, esta cosa de no tener corazón. Dice, chicos, no me hagan un preocupado, yo sé que les chupan huevo. O sea, está hablando de él porque está hablando de él que a él le chupan huevo lo que dice, le chupan huevo lo que dijo, perdón, la expresión, lo que dijo de Nazarena Vélez y no por Nazarena. Digo, hay hijos atrás de lo que él dijo. Pero le importa, Miriam, le importa. no la apuesta hoy cuando contestó en la radio lo de Nazarena. Esto es una guerra que parece... Claro, pero a vos te parece que no hay un límite. Hay niños. Miriam, están los hijos de Fabián. él bautizó a Nicolás Cabré porque no paraba a dar notas. Él fue el que lo bautizó porque nunca Nico paró a dar una nota intrusa. Claro, pero hoy limpiamente habla de una persona que tomó una decisión tan drástica. Dale, A conocer el punto débil de cada persona y dónde pegar debajo del cinturón. Es cierto. Por eso a Nazarena le tira con lo del marido y por eso a cada una de las personas que se han sentido amenazadas. Lucas, no solo a Nazarena, perdón, no solo a Nazarena y los hijos de Nazarena. ¿No te pensás que les hace gracia escuchar esto a los hijos de Nazarena? Bueno, pero justamente lo que él está haciendo. ¿Eso te provoca? Pero justamente lo que él está haciendo y lo que dice resulta ser contradictorio. Es la misma palabra que usaste vos. ¿Por qué? Porque si él dice que él es el que inventa todo esto y es el que más conoce las reglas del juego y a la vez está diciendo que le duele mucho la afección que está recibiendo de rebote su mujer. Muy bien, ya que conoce las reglas del juego, jamás tendría que haber empezado esta guerra como la describe Diana que ya no tiene fin y que las municiones son cada vez más pesadas y todos perdóname Lucas pero todos y cada uno de ellos fíjate Nazarena fíjate como todos empezaron a decir ah bueno si se anima a Nazarena a contar lo que contó yo también voy a contar lo que me hizo lo que me dijo y así esto no va a tener Pero además ese digo si trasciende es porque él o Romina lo hicieron trascender digo no hay mucho más tal cual Yo creo que acá el que más sabe es Luis por supuesto el que más lo conoce pero yo creo que es un hombre que cuando se siente acorralado con algún conflicto personal como lo fue cuando tuvo el conflicto con su yerno que el papá del yerno estaba preso me refiero al marido o novio de More Real estaba preso y tuvo conflictos con su hija conflictos con Silvia Dauro ahora voy a mostrar una etapa digo cuando él tuvo ese tipo de conflictos y la prensa lo va a buscar lo toma a mal es como que a mí no al que inventó todo no yo puedo hablar de todo pero es como si fueses el campeón del póker eso es el que más gana el que más sabe y este día te separaste y jugás mal el que más sabe porque a ver no sé si hay otro más bueno sí por ahí Ventura pero el que más sabe de este negocio de este negocio del mundo del espectáculo de los chimentos y demás es Jorge Real él sabe perfectamente cómo desactivar esta bomba o no no es el equipo de SWAT digamos sabe que el cable rojo ni en pedo que si es negro que no con la pinza pico del oro sino con la otra porque a ver este hombre escribió un poco la historia del mundo del espectáculo en los últimos 20 años la puede tener o Luis o Tartu ¿por qué no desactiva esta bomba entonces Jorge Real? yo creo que particularmente yo creo porque ahí hay una curva de aprendizaje que no se completó por parte de Jorge porque Jorge evidentemente como decimos inventó de alguna a ver esto estaba inventado pero le dio una vuelta de tuerca a respecto a lo que tenía que ver esto como entretenimiento atención la gente consume los chimentos como entretenimiento tampoco es la segunda guerra mundial vos hablas con cualquier persona y dices si yo pongo los chimentos no pero se están tirando con cosas personales Tartu por favor estamos hablando de una persona que se quitó la vida ¿para qué sigo? sí dale dale entonces lo que quiero decir es hay una curva de aprendizaje que Jorge pasó de ser esa persona a ser una celebridad Jorge es una celebridad entonces ahora tiene que dar respuestas de ocasión como hacen las celebridades sí bueno un comunicado ta 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 sí maestro celebridad actuarte como Tinelli no te transforma en tal sí pero fue etapa de revista pero vende revistas es una celebridad bueno igualmente hay mucha gente como la chiqui la chiqui dice yo no soy rencorosa pero soy memoriosa y en este negocio sí hay mucha gente memoriosa esto tiene que tenerlo en su radar Jorge Real digo no tiene todos acá recordamos bueno hasta acá el tema de Real enseguida seguimos con más hoy tenés no te muevas de ahí no sabés lo que tenemos en el día de hoy 102 mujer multivitamínico desarrollado para la mujer exclusiva fórmula con colágeno vitamina D omega 3 y energizantes de origen natural así es Cari 102 mujer potencia la belleza energía y salud si tuviera que elegir entre tener toda la energía que necesito sentirme más linda o cuidar mi salud elijo todo 102 mujer energía belleza y salud todos los días 102 mujer pensado para vos pensado para la mujer próximo tema de a la tarde Ollarbide contame Diego Estevez que tenemos en el día de hoy la ruta de la llave había hablado el asistente Germán Muchico el asistente de Ollarbide que supuestamente alega tener un documento donde dice Ollarbide me vendió el departamento el departamento es mía a los herederos no les corresponde absolutamente nada si la suerte nos acompaña si vamos a tener el testimonio de la dueña de la llave ah porque digo la dueña de la llave entre comillas si porque vamos a tener no solo a una persona de la familia sino a la ama de llaves a la mujer que conoció mejor no tanto no solo el día a día de Ollarbide sino del departamento y los movimientos y cuál era el verdadero el verdadero rol de Muchico que testimonio si un testimonio impresionante en minutos solamente aquí en a la tarde en tu familia son todos como los torpesi y no paran de lastimarse tiene a mano mertiolata anestésico que limpia desinfecta las heridas alivia el dolor mertiolata anestésico mirad ellos son los torpesi dolores cuando ayuda le hace honor a su nombre por eso los torpesi siempre tienen mertiolate mertiolate anestésico limpia desinfecta las heridas y alivia el dolor al instante mertiolate nos ponemos en tu piel usa Magistral Multiuso Plus que además de su poder por 5 antigrasa y super rendimiento lo podes usar para limpiar otras superficies como el microondas la heladera las hornallas y más seguí nuestro consejo prueba Magistral Multiuso Plus con Magistral Multiuso Plus ya no importa si aparece algo más para lavar ¿segura que no quedó nada más? antes eran platos ahora casi cualquier cosa ahorrá con Magistral Multiuso Plus Multiuso Plus que desengrasa platos y más muy bien la China Suárez cumplió 30 años está impecable ¿qué más me podés decir? divina pero bueno no es su cumpleaños feliz porque y bueno es así chico ¿quién vino a soplar la velita? está a punto de pudrirse todo lo estoy leyendo porque la madre de Vicuña ¿qué? ¿qué? va a destapar viste que la madre de Vicuña no se la soporta ni 10 segundos la mujer del turco la mujer del turco la mujer del turca de Osama Abdullae Abdullae mirá qué data tiene Tartut no se la banca ni un poquito tuvieron muy mala onda no es la primera vez que le pasa a la China ya la había pasado cuando fue a conocer a los papás de Bisbal se ve que ella nos pega onda con los suegros pero la mamá de Vicuña quiere abrir la olla donde sale el conejo que usaba Meryl Streep ¿era o no? no, no era Meryl Streep era la de Rulito ah bueno no importa Glen Clown se le va a pudrir todo en el cumpleaños de 30 a la China ¿por qué? no te puedo porque la madre va a contar lo que es esa chica en realidad estamos hablando de Isabel Lucco Morandé que estuvimos la semana pasada también que vine de visita también la atendimos un poco sí totalmente totalmente bueno vas a contar más cosas ¿no? voy a contar más cosas también muy bien en un segundito solamente también nos metemos en ese tema viví el verano en la provincia de Santa Fe viví la aventura viví la cultura encontrá reserva y compra todo lo que necesitas en vivisantafé.com viví el verano en la provincia de Santa Fe viví la aventura viví el río viví la cultura encontrá reserva y compra todo lo que necesitas en vivisantafé.com viví el verano en Santa Fe América Noticias se agranda con un nuevo equipo Belén y Guillermo Guillermo y Belén estreno este lunes a las 12 América Noticias mediodía ya llega la nueva serie Galaxy S22 con beneficios exclusivos solo del 11 al 24 de marzo obtenés un voucher de hasta 35 mil pesos para canjear por accesorios entrega tu celular como parte de pago registrate ahora y además te regalamos un Galaxy Fit 2 con tu compra Samsung agua micelar con efecto agua micelar con efecto antiedad nueva agua micelar trifásica tres fases que actúan de forma diferente en tu rostro las micelas limpian intensamente como un imán el óleo remueve el maquillaje de larga duración y a prueba de agua y su fase con ácido hialurónico hidrata y ayuda a retrasar signos visibles de la edad piel fresca y radiante en un minuto con Cicatricure agua micelar trifásica que te hace a vos ser único tus células millones de ellas Centrum tiene fórmulas especializadas para hombres y mujeres con vitaminas y minerales para las células que conforman tu cuerpo ayudándote a reflejar una piel nutrida a mantener tu energía y a mejorar tus defensas con vitaminas C y antioxidantes vuelve Centrum el multivitamínico número uno en ventas en el mundo un día un Topline de hace dos años le contó a un Topline de hoy que los chicles nacieron para ser libres le dijo que están diseñados para pasar de mano en mano y refrescar miles de bocas ir con todo que de todo lo que está por vivir no hay nada como volver a besarse es momento de liberar tu frescura Topline seguí la línea de tu frescura con personal en tus vacaciones seguí conectado si tenés personal en tu casa y en tu celu activalo y tenés 2 gigas y whatsapp gratis para navegar en América, Europa y más manda Conexión Mundo al 152 cualquier crema sirve para hidratar la piel seca de las personas con diabetes mito o verdad mito algunas cremas tienen perfumes con ingredientes que podrían irritar la piel usaba la de mi novia pero no me servía mi piel seguía áspera para esto te recomiendo Diabetex Urea Plus su fórmula hipoalergénica repara hidrata la piel es la única recomendada por la Federación Argentina de Diabetes Diabetex cuidando la salud de tu piel hey, ya conoces el irresistible bombón Milka Oreo no lo vas a poder creer la primera vez que pruebes este bombón cubierto con el delicioso chocolate Milka y relleno con toda la diversión y cremosidad de Oreo no va a ser la última Milka el sabor de la ternura casancreme intenso está hecho con la receta preferida de los argentinos por eso discutimos si es perfecto para ese librito que es un best seller o perfecto para ese pan de masa madre que te pasaron el dato discutimos si es para ese desayuno donde hay que tirar una bomba Chamur, ¿cómo te ves viendo en Kiribati? ¿Quiere qué? o para esa merienda que te levanta hasta el día más pesado casancreme intenso con más textura y más sabor lo único indiscutible en un mundo donde todo se puede discutir Vitamin Whey la línea de suplementos nutricionales que complementan tu dieta y tus rutinas para ayudarte a verte bien a sentirte bien a estar bien Vitamin Whey un estilo de vida saludable en Cereal Mix seleccionamos y mezclamos cada ingrediente y cereal porque creemos lo mismo que vos cuando estás bien por dentro estás bien por fuera Nuevo pack el increíble sabor de siempre Cereal Mix dormí como quieras pero dormí bien Sleepy te ayuda a dormir antes para disfrutar 8 horas de sueño reparador sin producir acostumbramiento despedite del insomnio ocasional decíle hola a un lindo despertar con Sleepy dormí bien Agarrate fuerte Arrancó Lam Pensaba mucho que no volvíamos Te doy la bienvenida a las protagonistas de este programa Las Angelitas Acá estamos de vuelta y vamos a hablar de todo como siempre y de algunos temitas que estuvieron pasando en estos días Uno de los temas de la semana es la separación escandalosa de Jorge Rial Efectivamente estoy separado Lam Esta noche a las 20 por América Medio numerito más no tenés No Porque me gustan mucho Pero estos ceden, ¿no? Una barbaridad Me lo llevo Nuevo Epoblos VL Su fórmula multiacción regenera la piel actuando en todo tipo de heridas leves La vida está llena de momentos para usar Epoblos VL Los niños viven en mundos extraordinarios Nueva línea Rai de Senchal Hecha con activo de origen vegetal Que protege a tu familia contra insectos Rai, todos merecemos ser protegidos S.C. Johnson ¿Estás preparado, Argentina? ¡Lo escucho! ¡Sí! ¡Más fuerte! ¡Sí! ¡Está preparado para la gente! ¡Sí! ¡Y los respondo también! ¡Uuuh! ¡Una, tres, va! Un Lola con mucho flow Mirá Lola Palusa en vivo con Flow Disfruta el festival completo desde donde estés Los tres días Todos los escenarios Tus bandas favoritas Cuatro canales exclusivos para no perderte nada Flow La transmisión oficial de Lola Palusa Aupicia Samsung Tengo entendido que usted es el mejor zapatero del bar Necesito las zapatillas de mi nieto como nuevas Y les necesito ahora ¡Mamma mía! Si no le rego ya mismo esas zapatillas ¡Namasa! ¡Aspeta tu de minuti! ¡Menos mal que tengo! ¡École! ¡Es increíble! ¡Quedaron perfectos! ¡Y en menos de cinco minutos! ¡Pito! ¡Desde ahora usted es mi zapatero de confianza! ¡École! ¡El primer pega zapatillas! ¡École! ¡El secreto del zapatero! Nada más que dos personas que se eligen Nada menos que entre 7.700 millones de humanos Hay cosas sencillas que dicen mucho Arroz con leche tregar Nada más ni nada menos En este inicio de clases La bandera de la educación va a izarse más alto que nunca La van a izar esas chicas y chicos Que mañana van a tener las herramientas para hacer y hacer lo que quieran Chicas y chicos que van a conectarse Y no solo entre sí Que van a dar vuelta a la página de lo que vivieron estos últimos tiempos Chicas y chicos que vuelven al camino que alguna vez tuvieron que dejar La van a izar las maestras y maestros Que siempre estuvieron acompañándolos Y que hoy están más listos que nunca Por eso llegamos hasta acá A la escuela más alta de la Argentina Para que sean ellos los protagonistas de este nuevo año escolar Los protagonistas de llevar esta bandera a lo más alto La educación, nuestra bandera Ministerio de Educación Argentina Presidencia Uy amigo, ¿qué pasó? No, quedé mal del partido del otro día No sé si estoy para jugar Eso te pasa por no prepararte usando venguedes inflamante Ponételo y vas a ver Venguedes inflamante alivia el dolor y la inflamación localizada en todo tipo de lesiones Son años de potrero Venguedes inflamante, imparable contra el dolor En un mundo donde nada es lo que parece Todo es bastante claro para mí En un inodoro en donde el peligro acecha ¿En serio? Con Pato Purific limpia sin preocupaciones El nuevo Pato Purific 100% Destructor de Sarro Remueve las manchas y desinfecta eliminando virus y bacterias Dejando una rica fragancia ¿Qué tal en una tierra? No En un universo No, es simple Usa el nuevo Pato Purific 100% Destructor de Sarro S.S. Johnson Una compañía familiar Cuando tu rostro tiene manchas oscuras Todos parecen notarlo Ahora lo podés cambiar Nuevo Cicatricure Serum Aclarante VITSE Con 10% de tecnología Nano VITSE Que potencia la acción antioxidante de la vitamina C Llegando a las capas más profundas de la piel Aclara manchas y unifica el tono en 7 días Tu piel se ilumina y vos también Con el nuevo Serum Aclarante VITSE Tenemos que hacer mucho más que solo felicitar un 8 de marzo Tenemos que impulsar acciones No solo un día, sino todo el año Tenemos que pensar en un futuro con más equidad Trabajando para que más mujeres ocupen posiciones de liderazgo Y para que haya más integración en la sociedad Empezando por nuestras casas Tenemos que generar más oportunidades Promoviendo la participación de mujeres en la industria energética 8M Conmemoración un día Compromiso todo el año América Noticias se agranda con un nuevo equipo Belén y Guillermo Guillermo y Belén Estreno este lunes a las 12 América Noticias Mediodía Aquí estamos de regreso Llegó Cenelis Mareos El primer medicamento de venta libre Para tratar los mareos y náuseas Por movimiento en medios de transporte Contame, Charly Sí, Charly Cenelis Mareos El viajar es un placer El viajar es un placer Y lo quiero disfrutar Explotó la bomba en la familia Ollarbide Hoy vamos a meternos de lleno en este tema Pero además vamos a tener el testimonio de dos personas que saben mucho Diego, en una línea por favor contanos de qué va el tema de hoy Exactamente, el otro día mostramos un documento de Germán Muchico Este amigo asistente, no sabemos cómo llamarlo De Norberto Ollarbide Que dijo Yo soy el dueño del departamento de Ollarbide Ustedes se van a quedar sin nada Documento que está presentado en la sucesión Hoy en exclusiva La familia le responde a Germán Muchico Y no solo la familia Sino la mujer que conoce todos los secretos De Ollarbide y el departamento La ama de llaves del ex juez federal Impresionante va a estar esa charla Comprá las margaritas, las mejores líneas capilares Lo último en maquillaje, cremas, esmalte para las uñas Planchitas de pelo, máquinas de corte y secadores Las margaritas, profesionales de belleza Visita los locales o ingresa en la tienda online www.lasmargaritas.com.ar Y embellecete con las ofertas que tenemos para vos América Noticias se agranda con un nuevo equipo Belén y Guillermo Guillermo y Belén Estreno este lunes a las 12 América Noticias Mediodía Ya llega la nueva serie Galaxy S22 con beneficios exclusivos Solo del 11 al 24 de marzo Obtenés un iVoucher de hasta 35 mil pesos Para canjear por accesorios Entrega tu celular como parte de pago Registrate ahora Y además te regalamos un Galaxy Fit 2 con tu compra Samsung Un día, un toplane de hace dos años le contó a un toplane de hoy Que los chicles nacieron para ser libres Explicó lo que es viajar en un bolsillo O perderse en una cartera Le dijo que están diseñados para pasar de mano en mano Y refrescar miles de bocas Hablaron de un mundo diferente a cualquier otro La noche, llena de risas, gritos, bailes Y algunas aventuras inesperadas Pero le contó que de todo lo que está por vivir No hay nada como volver a besarse Es momento de liberar tu frescura Topland Seguí la línea de tu frescura No importa donde juegues Para el dolor, existe Ultra Vengue Ultra Vengue tiene doble acción Porque tiene lidocaina Que anestesia la zona al contacto Inaproxeno Que alivia el dolor Y desinflama los músculos Ultra Vengue Donde sea imparable contra el dolor ¿De qué está hecho tu shampoo? Fructis Hair Food Hechos con hasta un 98% de ingredientes de origen natural Si vegano No siliconas Sin nutrición No cabello pesado Y ahora Probá el nuevo Fructis Hair Food Sandía Revitalizante Super frutas Super pelo Super voz De Garnier De Garnier Naturalmente Entonces me estás diciendo que lo que yo tengo se llama cándida vaginal Sí, le pasa al 75% de las mujeres Pero decime, ¿qué hago con la picazón, el flujo, las molestias? Tengo algo nuevo Evaker Gino Es rápido y cómodo Nuevo Evaker Gino Una cápsula, una dosis, un día Para terminar con la picazón, irritación y el flujo causados por la cándida vaginal Nuevo Evaker Gino Cicatricure presenta la fórmula antiedad más innovadora de los últimos años con colágeno encapsulado Actúa en profundidad, liberando ingredientes activos donde la piel más lo necesita Aumenta la producción de colágeno y de ácido hialurónico Día tras día, la piel aumenta su elasticidad y se reducen las arrugas Una innovación de Cicatricure que cambiará visiblemente tu piel Vogue trae base resist, cobertura mate que resiste hasta por 24 horas Al agua resiste, al calor resiste Y para el tapabocas elegí Resist porque no transfiere Probá también Máscara Resist a un precio increíble, solo con Bogue Siento que vuelvo a lo mío, a mis orígenes, a aquello que me vio nacer Creo que vamos a formar un gran equipo Todos los días vamos a estar codo a codo para satisfacer más que nada al público que está de ese lado Va a ser un noticiero muy cercano a la gente Hay un nuevo equipo que te va a contar lo que pasa Y un noticiero donde vas a poder ver lo que te pasa América Noticias Mediodía Con Guillermo Andino, Benel Lodueña y el mejor equipo de periodistas Estreno este lunes a las 12 por América 25 segundos, mira bien mi cara Este es mi Cicatricure Beauty Care En 25 segundos unifica el tono Ayuda a prevenir las arrugas Me protege del sol Hidrata Y tiene un efecto antibrillo Todo en uno Y en 25 segundos ¿Tu sistema de belleza puede hacer esto? Mi Cicatricure Beauty Care Sí Todo un sistema de belleza en 25 segundos Cicatricure Beauty Care Cuando preparamos lo que nos gusta Todo toma otro sabor Como preparar TAN Y esos momentos con amigos y familia Cambia el sabor de tu vida preparando TAN Que te da más a un precio que te conviene TAN Preparamos el futuro todos los días Cambiaste como te manejas Cambiaste como nos ve Somos todas modelos de lo que está bien Tu fuerza está cambiando el mundo ¿Cómo no iba a cambiar la receta de nuestros yogures? Ahora con probióticos, antioxidantes y proteínas Somos lo que queremos ser Tenemos la fuerza Seamos sinceros El ananá en las comidas Es polémico ¿Cuántos disfrutan de una pizza hawaiana? Terminemos con la polémica de una vez Llegó la única ananá que va con todas tus comidas Porque tiene agua mineral Y toda la frescura frutal de Levité Levité va con vos Va con tus comidas Va como piña La mayoría de las mujeres Tenemos celulitis Para quienes buscamos mejorarla Hay un nuevo tratamiento para hacer en casa Llegó Goicochea Criogel 3D Con su innovadora tecnología de criolipólisis Actúa en la grasa localizada a través del frío Aplicada con suaves masajes Ayuda a reducir visiblemente la celulitis Y deja la piel más lisa en 4 semanas Nueva Goicochea Criogel 3D El poder de la tecnología de criolipólisis Ahora en casa Atención clientes Atención clientes Atención clientes Hoy tenemos un clásico para ustedes Lo van a reconocer inmediatamente Porque tiene la calidad de siempre En zona de lácteos Ya pueden encontrar el queso la serenísima clásico Llega el nuevo queso la serenísima clásico Otro clásico en boca de todos Todavía nos cuesta mucho hablar de la vagina Y de la sequedad vaginal aún más Pero es tan común Llegó Evagina Gel Lubricante Hidratación y lubricación diaria para la zona vulvovaginal Es un cambio que se ve y se siente Con ácido hialurónico, L-arginina y aloe vera Hidrata, reafirma y revitaliza Poder hablar de lo que nos pasa está bueno Nuevo Evagina Gel Lubricante Jeffrey Cardoso recibe la información De que en un campo minado en Malvinas Había un muchacho argentino tirado sin identificación Y pidió que un helicóptero lo lleve Esta historia es increíble Soldado, sí Pero humano, ciertamente Ahora las madres saben dónde están sus hijos Intratables Esta noche a las 22 por América Si sentís inflamación, cólicos, dolor, espasmos, gases QG5 es el primer medicamento con guayaba de origen natural Para cuando tu intestino está sensible Que te desinflama y alivia el dolor ¿Querés saber más? Consulta a nuestro especialista en intestinosensible.com Llegaron los piojos Y para exterminarlos Llega la nueva tecnología de No Pusit Nuevo No Pusit Touch Un arma letal Para exterminar piojos en 54 segundos Innovador aerosol por contacto Tecnología antiadherente de liendres Y 100% de efectividad Nuevo No Pusit Touch El No Pusit del futuro En todas las farmacias del país Next es la combinación de 4 activos Para aliviar todos los síntomas de la gripe Necesitas más que un analgésico La fórmula de Next tiene Paracetamol Butetamato Fenilefrina Y cafeína 4 activos para aliviar a partir de 30 minutos Todos los síntomas de la gripe A los síntomas de la gripe Deciles Next Hace más lindo cada rincón con la feria de descuentos de Easy Del 9 al 13 de marzo hasta 40% en muebles de interior Cerámicos y porcelanatos Hasta 30 en calefones y termotanques Y 30% en cajas y organizadores Además paga con la mejor financiación en 12 cuotas sin interés Easy Para los que no pueden esperar en nada Y menos cuando se trata del pie de atleta Existe el nuevo Piesidex SecRapid Su exclusiva fórmula con efecto talco Se absorbe al instante Dejando el pie seco Y tiene terminafina El único antimicótico que elimina el hongo 4 veces más rápido Con Piesidex Tus pies libres de hongos Por 60 años Los científicos de Raida han trabajado con un solo objetivo Protegernos No solo en nuestros hogares Sino en todo el mundo Donde los insectos pueden ser una amenaza aún mayor No importa donde vivamos o que idioma hablemos Todos merecemos protección Por eso los productos de Raid Protegen de los insectos cada vez a más personas En más lugares Raid Todos merecemos ser protegidos S.C. Johnson Una compañía familiar No importa donde juegues Unite a la misión Coleccionados y disfruta con energía a tu día América Noticias Se agranda con un nuevo equipo Belén y Guillermo Guillermo y Belén Estreno este lunes a las 12 América Noticias Mediodía 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 Que logra regular al mismo tiempo Los dos aspectos relevantes En el control del peso Hidratos de carbono y apetito Viento y plano saciante Doble acción De venta en farmacias O formulaptienda Punto com.ar Tus vacaciones son todoterreno Porque con YPF Boxes Tenés un 30% de descuento En el cambio de Layón Para tu pick up ¿Qué esperas? Mirá Y ahora Ahora sí, explotó la furia En la familia Ollarbide Hay una dura respuesta Que da Muchico Y ahora ya lo tenemos En comunicación Al apoderado De la familia Ollarbide Vamos con el informe primero Dale La herencia Ollarbide Al rojo vivo La familia Responde en a la tarde El departamento de Recoleta Del fallecido juez Norberto Ollarbide Sigue habitado Por una de sus últimas parejas Germán Muchico A quien apodan El Ocupa VIP El conflicto entre familiares Y este misterioso personaje Cala a niveles dramáticos El departamento El hall Está forrado En terciopelo rojo Las paredes Enteladas Cuadros Enmarzados En papel de oro Esculturas carísimas Recorrer el inmueble Del departamento Pero que no les iba a devolver La llave Salvo que el juez Que tramita la sucesión Que se llama Martín Rebaudi Baza Bilbaso Se las pidiera Joyas Arte Dinero en efectivo ¿Esa fortuna Sigue existiendo O fue dilapidada Por el Ocupa VIP? En vivo La familia de Ollarbide Contra ataca en a la tarde Y cuenta su verdad Bien Además del informe Aclarar que Se dijo en algún momento Que este señor Muchico Había Habría podido ser Pareja de Ollarbide Cosa que después Se desmintió Más información Diego Esteves Exactamente Porque de hecho En su escrito Que presenta Fundamentando digamos El tipo de relación Que tenía con Ollarbide Dice que En diciembre 2020 Pasaron las fiestas Que Ollarbide estaba solo Y que él lo invitó A su casa Con su mujer Y sus dos hijas A pasar El año nuevo Bueno en definitiva Este documento Todavía no se sabe El boleto De compraventa Que alega Muchico Que él dice Obviamente que estaría firmado Por Ollarbide Donde supuestamente Ollarbide le vende El departamento De la calle Rodríguez Peña Donde se le han hecho Infinidad de guardias Esa clásica fachada A cambio de que Le vende el departamento De aproximadamente 300 mil dólares Que Ollarbide Iba a usar Para viajar Por Europa Me parece Una locura de dinero Por eso El argumento Queda un poco flojo Pero ese documento Supuestamente está En Palmas de Mallorca Y dice Muchico Que lo va a traer Y lo va a presentar Cuando el juez Se lo solicite ¿Por qué está en Palmas de Mallorca? El documento No sé por qué estará En Palmas de Mallorca Hay un montón de preguntas Rarísimas Que lógicamente 300 mil dólares A cambio de este departamento Del cual estamos hablando Del de Rodríguez Peña Exactamente 300 mil dólares Tampoco me parece Que coincide Porque tengo entendido Que es un piso Es un piso Si es un piso Debe rendar O poca plata Para viajar a Europa Más ahorros que tenía Bueno Ollarbide supuestamente Le dice No, no No me lo prestes Yo te vendo mi departamento Sí Y vos me das el dinero Acá hay algo que nos va a ver Perfecto Sí, hay muchas cosas Por eso vamos a conversar Con el apoderado De la familia Ollarbide Acerca de la titularidad De este departamento En Recolecta Bienvenido Luis Terpolile ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Karina Bien ¿Gente? Bien, muy bien Dando la cara Me dijeron que tenías Que dar la cara Bueno, primero Muchísimas gracias Por aceptar conversar Con nosotros Y queremos saber Qué opinión tenés ¿Qué sabés Acerca de esta Supuesta venta Que hizo Ollarbide De su propio departamento A este señor Muchico ¿Qué sabés del tema? Sí Más que nada Quería aclarar Algunas Algunas cosas Que Que se dijeron Creo que el lunes ¿Qué por ejemplo? Y te puedo Sí, te puedo ayudar A ver Nosotros tenemos Respecto de De lo que manifiesta Creo que lo dije Por teléfono La primera vez Un chico Dijo que Él iba a devolver El departamento Cuando se le pidiera El juez Lo dijo En una carta Documento Y quería hacer Un poquito De cronología Con el tema De 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 lo que cuenta Él Él habla Que no había Nadie En la En el sepelio Eso se puede Comprobar Que es mentira En el sepelio Estaban Las primas Que yo represento Y estaban También Él Estaba yo Pues se puede Ir al libro Entonces decir Entre la cantidad De mentiras Que dice Sí Entre la cantidad De mentiras Que dice Que como es Que Nosotros Nos fuimos Que nadie Fue Que nadie Le pidió Decir Luis Para repasar En principio Decís Que la primera Mentira Que dice Muchico Es El día Del sepelio Porque ustedes Estaban ahí Las primas Estabas vos Estaba él Así que ya arranca Mintiendo Sí Había un montón De gente Que por ejemplo Mucha gente Que donde él Ha pasado Otra de las mentiras Que no tenía Con quien pasar El fin de año Ahí en el sepelio Había gente Que no voy a nombrar Pero Sí Pero doctor Le hago Una pequeña pregunta Con respecto A lo que está diciendo Exactamente ahora Para que nos ubique Un poco en tiempo ¿No era momento De plena pandemia Por supuesto Y cuarentena En donde los sepelios De alguna manera No estaban permitidos? No, para nada Él ¿Qué época fue? ¿Fue el primero de septiembre? No, no Para nada Para nada Él Creo que a través De Mercedes Ninsi Le mandó un mensaje Creo que a ella Porque fue ella Quien lo comunicó Y Mercedes dijo Que iba a ser Algo privado No fue mucha gente Pero Una de las mentiras Estamos hablando De una mentira Pequeña Decir Dejame que te redondeo esto ¿Por qué es importante Lo del sepelio Como mentira? ¿Por qué? Porque en el sepelio Los primos Digamos Laura A través de sus hijos Le dijeron En un par de días Te llamamos Para Que nos devuelvas La llave Sí Cosa que no hicieron ellos Porque inmediatamente Empecé a intervenir Yo a representarlos A ellos ¿Por qué? Los represento Porque soy amigo De Ollarvide Desde hace 14 años Entonces Una de las mentiras Esa Y yo lo llamo A Germán Muchico Ustedes sabrán muy bien Que yo tengo el teléfono Porque creo que Lo proporcioné Y le digo Germán Acá la familia De Laura Quiere Hacerse de la llave Para ingresar Al departamento Inmediatamente Dijo No, no Estás equivocado Tienen que hablar Con el doctor Cantoro Cosa que sucedió Se llamó El doctor Cantoro Cantó El abogado histórico ¿No? De Norberto No, no Histórico no Norberto no tenía Abogados históricos Norberto lo que tenía Era el último abogado En la causa Que se ha mencionado Varias veces ahí De enriquecimiento ilícito Donde Cantoro Lo representó En esa última etapa ¿No? Y otra cosa La que hacía Cantoro Me consta Porque lo vi En el portal Judicial Es Cuando lo nombraban Hacía Algunos juicios Por daño y perjuicio Algunas Cuando decían Algunas mentiras ¿No? Calumnias, injurias Ese tipo de cosas ¿Y Muchico quién es? ¿Quién es el asistente? ¿Quién es el hombre Que se dice asistente? Amigo No sabemos ponerle título Vamos para las mentiras Las mentiras Las que siguen después Él habla Por ejemplo Dice Que después de jubilado Nadie lo visitaba Creo que Yo le mandé una foto De febrero de 2020 Que fue la última foto Que me saqué yo con él Y en esa foto Era febrero de 2020 Ya se había jubilado Hace cuatro años Así que Ustedes van a averiguar No solo por mí Sino por la persona Que va a hablar luego Si se habla Desde cuándo Ahí estoy Flaquísimo ¿No? Desde cuándo Esa es la última Esa es una de las últimas La que estoy Una de las Hay una Que no es esa Que estoy sentado Sino una que estoy afuera Que es la última foto Que me saqué con él Porque después realmente Vino la Esa no Otra que había mandado No importa Eso es en la estampa Si me permitís Luis A ver para que la gente Pueda entender Acá hay claramente Dos versiones Porque por el lado De Muchico Asegura que él Era la persona Cercana a Ollarbide Vos estás planteando Otro panorama E incluso estás diciendo Que vos eras amigo De Norberto Ollarbide Ahora entre tantos amigos Que tenía El ex juez De la nación Yo me pregunto ¿Por qué nadie le habló Siendo que vos Ahora sos apoderado De las primas De Ollarbide Que nadie le habló A algún tipo De qué va a pasar Si él se llegaba A morir Si podía llegar A tener Algún tipo De qué iba a pasar Con sus bienes Con su herencia Bueno Te cuento La situación Y creo que esta situación Se ha dado En muchísimas familias Ahí está Esa es la última foto Eso es en febrero de 2020 Se ha dado En muchísimas familias Norberto Fue a festejar Su cumpleaños No voy a hacer publicidad Una parrilla de Núñez Con seis o siete personas Entiendo que ahí Se contagió El día de su cumpleaños Por la noche Al mediodía Se vio Creo que con Germán Que es lo que me dijo él Él sí Tenía una amistad De 2019 Con Germán Y quien te habla Creo que también Se los acredité Porque me va a servir La firma que está En mi acta De matrimonio Él fue Norberto Fue el testigo De mi casamiento Está el acta Que se la mandé A la producción Pero Luis Hay una pregunta ¿No? Me voy a poner En el lugar Del abogado del diablo Sin ser despectivo Hacía muy chico Porque no lo conozco Sí Y no da la que no viene No viene a hablar con nosotros Bueno Pero hay algo Que es un hecho Digamos Era el hombre Que estaba autorizado A recibir los partes médicos Sabemos por la pandemia Que había Por lo general Una sola persona No autorizada A recibirlos Bueno era él De hecho yo fui a ley ADT Y me han dado su nombre Y por otro lado Fue quien firmó El certificado de defunción Sí Él no dejaba entrar A ningún pariente En nivel de intimidad Él no dejaba entrar A ningún pariente Todos los parientes Que decían No, no se puede entrar No dejan entrar Está perfecto Yo te cuento La última secuencia Que le pasó a todos Para contestarle A tu compañera Él se descompone Empieza a sentirse mal Y se va a internar Al instituto diagnóstico Que es donde Históricamente Se atendía Siempre Sí Al día O a los dos días Necesita Atender a la perrita Y entonces Llama a Sergio Que no voy a dar el apellido Pero lo sé perfectamente Que era No su custodio ¿Quién era? Norberto Después de que le robaron La caja fuerte anterior Dejó de tener custodio Ajá Y tenía un chofer Que se llamaba Sergio Que era una persona Que lo acompañaba A todos lados A cobrar la jubilación Sí, sí, sí Hacia los restaurantes Bueno Lo llamó él Sergio Sí Sí Sergio Va a buscar la perrita Y alguna otra cosa más Que por ahí necesitaba Y le dice Que llama Esto me lo contó él Sergio personalmente Y le dice A Germán Mira Germán Yo no tengo mucho lugar En mi casa ¿Querés llevarte vos la perra? Yo me la llevo Yo vivo en un country Listo Esa es la historia Esa es la historia De la perrita Devolvió la llave Al Instituto del Diagnóstico Está bien Bueno ¿Qué pasa? En cuarto día Sí En cuarto día Norberto entra en coma En coma Digámosle No entra en coma Le dan coma Para intubarlo Para intubarlo O sea Todo lo que sucedió Después de esos cuatro días Norberto no se enteró Norberto no volvió más En sí No volvió más a la casa Luis Esperame un poquito Porque vamos a sumar A esta conversación A la señora Mabel ¿Quién es Mabel? El ama de llaves O la ama de llaves De Norberto Ollarbide ¿Cómo te va Mabel? Bienvenida a la tarde Hola Karina Buenas tardes ¿Cómo le va? Muy bien Mabel Contanos ¿Cuánto tiempo trabajaste Para Ollarbide? 25 años 25 años Es un cuarto de siglo Digamos Un hombre que me imagino Que debe haber depositado En vos Un montón de confianzas Debes saber mucho Acerca de la vida De Ollarbide ¿Verdad Mabel? Sí 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 Lo primero que era Una muy buena persona Contanos Contanos ¿Cómo era como jefe? Muy bueno Muy buena persona No como todos dicen Porque no lo conocían Con vos era generoso Era cariñoso Era un hombre No Era muy buena persona Muy respetuoso Y siempre me daba Y siempre me daba el lugar Que me correspondía Nunca un maltrato Nunca una falta de respeto Nada Muy buena persona Mabel y vos Nunca me hizo sentir Su empleada Mira que lindo eso Mabel Y vos trabajaste 25 años Junto a él ¿A partir de qué momento En esta historia Él te dio Las llaves De su casa Digamos Como voto de confianza Para ingresar Y hacer tus tareas No Yo no tenía La llave de la casa Nunca me dio La llave de la casa En 25 años Nunca me dio La llave de la casa Porque la llave de la casa No se la daba A nadie No le daba la llave A nadie Imagínense chicos No Sí 25 años Mabel que le debía Conocer todo A Uyarbide Y él nunca le dio La llave No ¿Por qué? ¿Por qué pensás Que no te daba la llave Mabel? No sé Porque era Él era muy Muy ¿Cómo le puedo decir? Era muy reservado No era muy reservado Pero no le gustaba Sí Sí Mabel La llave Entonces no No me las daba Mabel Y vos que lo conociste Y trataste tanto con él Esto que se dice Que el ex juez Le entregó la llave De su departamento A esta persona Muy chico ¿Vos qué pensás? ¿Que eso pudo haber sido Probable realmente? Porque según lo que se sabe Los primeros cuatro días Tal cual lo decía El doctor recién Estuvo lúcido Y luego del cuarto Y hasta fallecer Estuvo intubado Sí Entonces vos qué pensás ¿Se la pudo haber dado o no? Yo pienso que no Que no se la pudo haber dado Porque él era muy Como muy celoso De su casa Y no le gustaba Que entre nadie Así que yo creería Que no se la dio él Mabel ¿Cuántas veces por semana Ibas a lo de Charbide? De lunes a viernes Ah De lunes a viernes O sea que era Súper engorroso para él Tener que estar Para abrirte la puerta Seguramente también Para cuando te ibas En tanto tiempo Nos podés contar Iba mucho la familia A visitarlo Las primas Los sobrinos Mochico ¿Con qué frecuencia Funciona y no lo conoce? Mabel ¿Puede decir quiénes eran La familia de Norberto Charbide? La señora Laura Sus hijos Perdón La señora Laura ¿Qué era? ¿Qué venía a ser? La prima La prima Laura La prima de él Laura y Ana María Tiene otra prima Que se llama Ana María Laura o Roberti Roberti Pero se están presentando 14 herederos Aparentemente En un principio Fueron 14 Los que se presentaron Para cobrar la herencia ¿El resto no era familia? Del ex juez Sí, era familia Pero lamentablemente Nunca tuve Con la familia Que tuve más contacto Fue con esa En 25 años Nunca Sí Solo con una prima De 14 De 14 Solo dos primas Sí Y un primo O Charbide Un sobrino Claro Algunos con apellido Charbide Y otros con apellido En este caso Roberti Y así sumaban 14 Claro Y Mabel En algún momento Él te habló De Mochico De esta relación Que tenía Y por otro lado Te pregunto ¿Tenía ganas De venderle a él Su departamento? ¿En algún momento Te lo comunicó? Porque me imagino Que vos Habrás cuidado Ese departamento Como nadie Que era un tesoro Según dicen Los que lo conocieron Sí La verdad Que a mí me sorprende Que diga eso Porque yo La verdad Que no creo Porque como era Él con su casa Y era Lo todo Era su casa No tengo No creo No, no No creo Mabel Señor Mochico Lo empecé a sentir Nombrar En el 2019 Antes Nunca Mabel ¿Cuánta información Nos estás dando Mabel? Nos estás Añarando mucho El panorama Sí Mabel Contanos una cosita El Norberto Jarvi ¿Era una persona Solitaria? ¿Se lo veía Solo? ¿Por momentos Se angustiaba O algo así? Tenías Como todos Pero él No era una persona Sola En su casa Era una persona Sola Porque a él No le gustaba Llevar a nadie A su casa ¿Era gastador? En su casa No llevaba A nadie ¿Era una persona Gastadora? Cuando iba A comer Así a almorzar Se juntaría Con amigos Yo no sé Porque yo no No, pero digo En su vida Cotidiana Era de Gustos muy especiales Refinados No, no Gastaba plata No ¿Y qué? No ¿Qué te pedía Mabel? Te mandaba A hacer los mandados ¿Qué te pedía El doctor? No Las cosas normales De una persona Normal Una galletita De agua A veces Que le hacía Una comida Un pollo Hervido Con verduras No era Que era Una cosa Uno está acostumbrado A verlo Con la botella De champán ¿No? Sí El anillo Se tomaría Botella de champán Nada más Pero después Nada más Nada más Mabel A mí me queda Una duda Mabel Me queda una duda Porque si vos decís Que ibas De lunes a viernes Él estaba Todos los días Para abrirte Y para cuando te ibas Porque si vos no tenías la llave Él tenía que abrirte Cuando entrabas Y cuando te ibas O cuando ibas al supermercado Tenía que bajar a abrirte Inclusive No, no Yo manejaba la llave Mientras estaba en la casa Manejaba la llave yo Pero después la dejaba Pero al entrar Él tenía que estar Él se iba de viaje Por ejemplo Ahora si yo me ven Cuando yo me venía a mi casa Las llaves quedaban ahí Claro, pero si él se iba de viaje Por ejemplo Y vos tenías que ir a trabajar ¿Qué pasaba? ¿Había alguna persona Que vos frecuentaste En esas ocasiones? No, si él se iba de viaje Si en la época Que estuvo la mamá Yo me quedaba con la mamá Y la época que no Aparte Nada de viaje Porque él nunca fue de viaje A tantos lados Ni se recorrió el país Ni tenía ganas De recorrerse nada Él no le gustaba viajar No le gustaba estar Fuera de su casa Mabel Me parece raro Que el señor diga Que quería venderle El departamento Para irse a Europa Pasear Cuando a él Esas cosas no le gustaban Ah Eso es un dato Importante dato Mabel El 22 El 22 de junio Él cumple 70 años Y hace el festejo De cumpleaños ¿No es cierto? ¿Vos sabés Quienes fueron los invitados Para ese festejo? No Porque yo Trabajé Estuve con él Hasta el 2000 Cuando empezó la pandemia Ah O sea que justo Cuando entró en la vida De Ollarvi De Muchico Vos Porque se dio de esa manera Saliste de su vida Porque él me decía Hoy me toca ir a comer Con este señor Ah Te lo mencionaba Ah Sí Última Sí Mabel Decís que estabas De lunes a viernes En la casa Y después volvías Al lunes siguiente ¿Cómo encontrabas La casa al lunes? Él ¿Qué hacía? ¿Las cosas de la casa Sabio y domingo? ¿Había fiestas ahí? ¿Encontrabas la casa Pata para arriba? No Nunca fiesta Nunca nada En la casa No se hacían fiestas Ni él invitaba a nadie Porque a él La casa era sagrada Le gustaba que vaya la gente No le gustaba nada ¿Tenía tanta plata Mabel Como para que haya tantos herederos Haciendo cola? A ver Sí ¿Tenía tanta plata Como para que haya tantos herederos Peleándose justamente Por lo que dejó? Yo la verdad Que no sabría decirle Eso no sabría decirle Le quería preguntar Al doctor Si tuvo acceso Al documento Y qué piensa Cerca de la existencia De este boleto Si tiene realmente Validez legal Para que Muchico Digo Se haga dueño Del departamento Está bien Te contesto eso Y le contesto a A Sebastián Ventura También Lo que Conforma El acervo hereditario Del doctor En principio Te contesto a vos El boleto Él no lo acreditó Él acreditó Es más Todavía no fue tenido Como acreditado Lo que dice Porque Bueno De alguna manera No sé si Hoy por hoy Los expedientes Son digitales Que sí que podría Sacarle una foto Al Como es Al boleto Y acreditarlo Al boleto Que Por supuesto Hasta que No se lo vea Claro Bueno Que se lo vea Se va a tener Que periciar Yo La firma De Oyarbide La tengo En mi partida De matrimonio Ya se las mandé A ustedes Respecto del acervo Al señor Ventura Lo que figura Por hoy Es el inmueble Que lo van a heredar El señor El señor El señor de hecho No se presenta Con otra intención Que ser acreedor Es un boleto Que no Que no se escrituró Por lo tanto Él dice que es acreedor Tendrá que Sus abogados O embargar la sucesión O perseguir la inscripción No sé No lo vamos a asesorar Desde acá Pero El boleto Que no existe En el expediente Simplemente Él manifiesta Que Esto que Mabel acaba De De reforzar Que Que tuvo que vender El departamento Para viajar Claro Claro Creo que el señor Ventura Lo conoce Y sabe que Sí Un viaje a Oyarbide No vale Un departamento Y además Creo que tenía el dinero El doctor Como para hacer un viaje Lo tenía No, no quito A ver Me suena muy Poco creíble Claro Pero bueno Si lo acredita Nosotros vamos Mire Acá la familia De Oyarbide Lo primero que le dijimos Es Primero Que no sabemos Si él Dejó un testamento Entonces Claro No nos gastemos nada Totalmente Luis Que no sean herederos Perfecto No pueden hacer nada Luis clarísimo Sin meterse al departamento Ni nada No, no, no Clarísimo Y por supuesto Ante alguna nueva Situación Estaremos en contacto Con vos Gracias Luis Terpolile Apoderado de la familia Oyarbide Las últimas novedades Lo que está pasando acá Hay dos versiones Una versión Es que Romina Pereiro Habría dejado Ya la clínica de los arcos Sí La otra es que no Que sigue esperando el parte Te digo cuáles son Las fuentes que tengo La primera La que habla De que ella habría dejado Dicen que hubo Una maniobra De Te diría distracción Para las guardias Que están acá En donde Ella Ya se habría retirado A eso de las Dos de la tarde Apá Sí ¿Por qué? Porque nosotros Fuimos Fuimos A hablar con los De seguridad Que nos dijeron Ya se fue Ya se fue Hicimos maniobra Distractiva Y uno ¿A dónde va? Al florero Y el florero Me preguntó ¿Qué están haciendo? Y estoy acá Cubriendo el tema De Romina Pereiro Ya se fue Me lo vinieron a contar Mis amigos de seguridad Hay un puesto de flores Que está acá a la vuelta Sí, Tucho Que también es conocido De Rafa Chuli Que también me pasó el dato Tucho Yo creo que cuando El florista Y me dijo eso Yo creo que cuando El florista se entere Que lo llamaste florero Te va a ir a buscar Te amamos Karina Más ojos Te amamos Impresionante Te amo Tucho Te amo Está bien Para descomprimir un poco Para descomprimir Por favor Estoico acá Empezé a correr Porque el florero Te va a ir a buscar Tucho Que Romina Seguiría acá Y que a las cinco O cinco y media Le iban a dar un parte En el cual Iban a determinar Si la liberaban Y si iba a su casa Sí O si se quedaba acá Bueno Las dos son posibles ¿Por qué? Porque entendamos Que ella vino Por un ataque de ansiedad Claro Un ataque de ansiedad A vos estás en estudio Y si no tenés nada médico Te largan Es A descansar a tu casa Totalmente La misma info Pero repasando Lo que me relata a mí Una testigo De la llegada de Romina Es que llegó con un fuerte dolor en el pecho Extremadamente nerviosa Muy alterada Y a los gritos Y que la llevó El propio Jorge Jorge Rial A la clínica Y es más Que no sería la primera vez Que asiste Bajo estas condiciones A esa misma clínica Qué bárbaro Sí, Dianita No, que en realidad Las personas que tienen Ese tipo de cuadro Un poco de dolor en el pecho Les falta el aire Se dice en general Que es un ataque de pánico Lo que hacen es estabilizarlo Y mandarlos a la casa Porque también En el contexto de la pandemia Intentan de que no quede Personas ocupando Diferentes camas Perfecto Bueno Tucho Cualquier cosa no chiflas Dale Si te enteras de algo A mi salud Dale Florero Si me enteras algo Por el florero Yo soy el primero Que te voy a decir Sería eso Esa sería una gran noticia Si el florero habla Que me quede acá Dale Perfecto Gracias Gracias Bueno Mayorista Caromar La cadena especializada En limpieza Perfumería Pañales Cosmética Caromar Por precio y surtido Te conviene siempre Seguir a Caromar En sus redes sociales Y en caromar.com Puntuar Caromar Paga menos Y ahorra más Mira Mayorista Caromar La mejor opción Al momento de cuidar tu bolsillo Paga menos Y ahorra más En Caromar Todas las marcas Los mejores precios Y atención de calidad Visítanos en nuestras sucursales Y seguinos en las redes sociales Paga menos Y ahorra más Mayorista Caromar Te conviene siempre En seguida Nos vamos a ir A Montevideo Allí nos está esperando Nuestro compañero Gustavo Descalzi Ahí ya lo vemos Diciendo que sí Otro corte Otro corte de pelo Sí pasó Descalzi Por la peluquería Y que vamos a hablar Con Descalzi Vamos a hablar De los amores De Susana Jiménez ¡Ay qué lindo! ¡Qué lindo! Vamos a trazar Una línea de tiempo Que trajo El archivo gráfico Nuestro compañero Ventura Que nos va a hacer entender Por qué hoy Susana Elige la soledad Vamos a hacer un poquito De memoria Estemos atentos Porque Puedes llamar Susana No sabemos Cómo son las cosas Bueno Hoy te presento Zona libre De liendres Y piojos Contame Charlie Está especialmente Formulado para chicos De 2 a 12 años Con Farmacapil Un revolucionario Compuesto No tóxico Y sin insecticidas Que en una sola aplicación Impide respirar A piojos y liendres Eliminándolos naturalmente Más rápido De venta en farmacias Mira Una novedad mundial Para piojos y liendres Los ahoga en menos de 30 segundos Sin envenenarlos Incluso los piojos Super resistentes No daña el cabello Ni se absorbe Puede utilizarse repetidamente Sin riesgo Acordate La loción Y loción más repelente Zona libre Es no tóxico Seguro Y 100% efectivo América Noticias Se agranda Con un nuevo equipo Belén y Guillermo Guillermo y Belén Estreno Este lunes a las 12 América Noticias Mediodía Si la naturaleza Está sana Nosotros también Villavicencio Creó la primera botella Hecha de otras botellas Con el compromiso De recuperar Al 2023 El equivalente Al 100% De nuestros envases A través del programa De reciclaje inclusivo Villavicencio Naturaleza intacta Arcor presenta Arcor Milk La mejor combinación Entre todo lo nutritivo De la leche Y el más suave chocolate Arcor Probá la nueva barrita Con 35% de leche Y el nuevo huevo De chocolate Con 30% de leche Y con una divertida sorpresa Para jugar con los chicos Pedilo en tu kiosco Más cercano O en ArcorEnCasa.com Es muy común Que las personas Que presentan Sensibilidad dental También tengan algún problema En las encías Yo recomiendo a mis pacientes Sensodine Sensibilidad de encías Permite aliviar La sensibilidad dental Y mantener La salud de las encías Sensodine La marca número 1 Recomendada por odontólogos Para la sensibilidad dental La tapa de aluminio Del Casancrema ¿Se saca o se deja? Se saca Se deja ¿Perdón? Se deja Se saca No se discute ¿Y la tapa? Se deja La tapa se deja Todo el país Revolucionado por un debate La tapa del Casancrema Dura, tamaño y color Ahora que cicatrizó Quiero que desaparezca Para que tu día Tome más sabor Agita Clyde Porque cuando agitas Clyde Disfrutás de todos Sus sabores frutas Sin azúcares Y haces que tus momentos Sean más frescos Agita un sabor Diferente cada día Un día Un top line de hace dos años Le contó un top line de hoy Que los chicles nacieron Para ser libres Le explicó lo que es viajar En un bolsillo Perderse en una cartera Y le contó sobre la noche Le dijo que de todo Lo que está por vivir No hay nada como Volver a besarse Es momento de liberar Tu frescura Top line Nuevo Off Bebé A base de Icaridina Para bebés A partir de los tres meses Que deja la piel suave Para que tu bebé Pueda descubrir el mundo Libre de mosquitos Off Disfruta cada momento SC Johnson Una compañía familiar América Noticias Se agranda Con un nuevo equipo Belén y Guillermo Guillermo y Belén Estreno Este lunes a las 12 América Noticias Mediodía Llegó un muy lindo momento Es el de dibujar Uno de los varios Y excelentes productos Que siempre nos trae La provincia de San Juan Hola Cari Juan como andas Bien Buenas tardes a todos Aquí en el panel Muchas gracias Vinito Esta semana los tengo mal acostumbrados Vamos con un cirá Esta tarde Riquísimo Del Valle Central de San Juan Como siempre le decimos a la gente A buscarlo bajo el lema Origen San Juan Ahí está Charly San Juan Orgullosos de compartir Los productos de nuestra tierra Saluda Fenomenal Bueno Vamos a meternos En el mundo De la China Suárez Que cumplió 30 años Tartu Lamento interrumpir Tu copita de vino Pero hay que Vamos Hay que inaugurar Dale Dame la mi Siguiendo el razonamiento De Tucho Esto es así A ver como es O presento el informe de la China O no presento el informe de la China Perfecto Más bien Que decimos Que sí Sí bueno Ahí está Entonces vamos a presentar El informe de la China Suárez Que cumple 30 años Pero no va a ser un cumpleaños feliz Porque Isabel Luco Morandé La mamá de Benjamín Vicuña Nunca la quiso Nunca la aceptó Siempre le pareció De alguna manera Una arribista La criticaba Ah bueno No 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 De verdad No hablaba bien de la China Pero ahora el ruido mayor que le hace Y vamos a tener comunicación con Chile Hay un informe Es que viste cuando Se están por separar Se separan Por una infidelidad de la China Se vuelven a un Perdón 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 Por una infidelidad de la China ¿Posta? Sí claro Predator ¿Vos viste a la película Predator? Bueno Cuando sucede eso Y se vuelven a reconciliar Benjamín Vicuña Le regala una casa A la China En un country de zona norte Lo que le molesta a la mamá De Vicuña Es Che ¿Esa plata de dónde salió? ¿De dónde salió la plata? Entonces lo que dice la señora es Me parece que esa plata Son acciones de la empresa O sea Un comportamiento muy Ricardo Ford Claro De última Pagamos todo con la plata de la empresa No había libreta roja ¿No? Como dice No había Pero tienen hijos en común Pero bueno Son las acciones Que le corresponden a él Por heredero A ver Todavía no le corresponde No No es tan así La plata ahí La plata la tiene El padrastro de Vicuña O Usama Ah No es Segundo exportador de frutas En Latinoamérica Sí Papá Él es dueño de Cualquiera que ha viajado a Estados Unidos Ustedes viajan seguido Sí Hay una marca que se llama Del Monte Que la ves en cualquier supermercado Sí Esa marca No es que Es de él Es de Usama Es de él Es de Usama No De un nombre muy poderoso Bueno Para entender un poco más de esto Que está informándonos Tartu Vamos a ver justamente el informe que hizo la tarde Y luego abrimos Dale ponelo La mamá de Vicuña Con los tapones de punta La China Se queda sin casa Anoche la China festejó sus 30 años Intentando olvidarse Por un rato De la batalla legal Que tiene por delante Esa foto fue anoche Festejando sus 30 años Hizo un festejo muy íntimo Está su peluquero Juan Macativa Y algunos amigos Pero son muy poquitos 5 o 6 Y su novio Su pareja Armando Que vino Vino para esto Es la mamá de tus hijos Pero cómo le vas a dejar la casa Mira lo que te hizo Esas son las palabras Que Isabel le habría dicho a su hijo Benjamín Vicuña Del otro lado de la cordillera La mujer Entonces Contrató a 3 abogados Para que se encarguen del asunto Quieren a la China Fuera de la propiedad Que la China Tenía una relación Que no era la mejor Con la señora Isabel Si yo tengo entendido que si Yo tengo entendido que ella Desde que llegó a la familia La encontraba que era Acá en Chile decimos Muy puntúa Lo que dice la periodista Es que para ellos Para los pacatos Que somos los chilenos Una gaya Como la China Suárez Es como el diablo Es lo que ninguna Suegra querría Para su hijo La matriarca trasandina Es conocida por ser dura De carácter Y totalmente devota De su hijo Soy Tremendamente orgullosa De él Me duele Lo que a él le pueda doler Me duele la injusticia Que hacen Cierta farándula De él Benjamín tiene Pasión por su mamá Adoración Muy lúcida Mi madre Muy lúcida Muy inteligente El inmueble De Pilar Hoy en disputa Entre la China Y su suegra Fue comprado Por Benjamín Vicuña El problema Para Isabel Es que el nene Lo puso a nombre De Eugenia Suárez Cuando fue la compra De la casa De ellos Benjamín tuvo que vender Acciones de la empresa Familiar Tuvo que pedir permiso A su mamá Su madre no estaba De acuerdo En que haga eso Él vende las acciones Compra la casa Firma la escritura Y a los tres días La China se separa Y a los cuatro días No termina ahí todo esto Inaugura su casa Con una relación sexual Con Nico Furtado ¿Podrán la matriarca Y su bufet de abogados Despojar a la China De su residencia en Pilar? ¿Qué importa? Perdón Absolutamente sí ¡Opa! No, no Bueno Ventura tiene toda la data Absolutamente sí Estamos hablando De una cazadora de fortuna Cazadora de fortuna ¡Hala, hala, hala! Les voy a explicar Quién es esta señora Esta señora Es la que recupera Lo que su hijo regala Es decir El hijo Para seducir En su ánimo De ser conquistadora Abordarse Digamos Conquistar En esa ida Hacia la mujer Empieza a prometer De reconquistar tal vez Auto Casa Vamos a vivir allá Alquileres Claro Entonces cuando viene Esta etapa Que es la de la separación La crisis Reparto de bienes La que sale a capturar Los bienes Perdidos por el hijo Justamente Es esta mujer Y no perdona A nadie A ver Sí, Miri A mí me parece ¡Escruela débil! ¡Ey! ¡Paran, po! ¡Escruela débil! No, es una señora honorable de Chile Sí, contánosme Esto es lo que decís Luis Me parece espantoso Teniendo en cuenta Que ellos eran una familia Es el lugar donde viven Los hijos de la China Después si la China Hace, deshace Empieza una morir O no morir Me parece que Es asunto de ella Es una mujer Es libre Y si Sí, en la casa de Cruella Perdón, perdón No, no es la casa de ella Es la casa de sus hijos Porque está en nombre de ella Y en todo caso La China es una chica que trabaja Mantiene sus hijos Se ocupa de sus hijos Entonces me parece Que ¿Dónde queda todo eso? En un momento Donde estamos bregando Por los derechos La China en toda su vida No debe haber reunido 500 mil dólares Para comprar esa casa Luis, Luis No, para mí sí Y la verdad Ellos eran una familia ¿Dónde queda Como el derecho De una mujer Con su familia? Vamos a Chile Vamos a preguntarle A nuestro íntimo amigo Maxi Fuentes Si la señora La madre De Benjamín Vicuña Es Cruella de Vil O es una señora Honorable Del alta alcurnia chilena ¿Cómo te va Maxi? Bienvenido a la tarde ¿Cómo estás querida Karina? Un saludo a todo el panel De Karina de la tarde Saludar a mi querido Luis Ventura Que lo adoro Me encanta Todo el veneno que tira Y a Débora de Mata Que está en la casa recuperando Veo que cambiaste el color De la tintura Y es otro color hoy ¿Eh? ¡Hala, la, la! ¿Te gusta el vio o no? 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 Bueno, escúchame Maxi Tu íntimo amigo Ventura dijo Que la señora ¿Cómo es el nombre? La señora Isabel 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 Lujo Es Cruella de Vil ¿Qué decís? Bueno, yo creo que Guardando las proporciones Podría ser un poquito menos Un pelito menos Solamente le faltan las manchas Para que ¡Ah, bueno! Maxi Las manchas del abrigo ¡Ay, pero me sorprendiste! Pensé que ibas a salir Disparado por otro lado Pero ¿Pero? ¿Pero? No, pero Hay que Vamos a lo que está ocurriendo Mi querida Karina Y mis queridos Contertulios Claramente hay una persona Que no saludó A China Suárez Este día Y esa es Isabel Lujo Porque ella está Como decimos en Chile Como cerdito en el barro Feliz De que Benjamín Vicuña Haya encontrado Consuelo El Zulichín Y que se haya sacado Este tumor Este cáncer Que era China Suárez Porque ella siempre La vio así Como un apéndice De Benjamín Vicuña Igual, perdón No deja de ser La madre de sus nietos La abuela Claro, la abuela de esos chicos Ah, perdón La abuela Bueno, pero el hecho Que sea la madre de los nietos No significa que tenga Tener buena onda Ni buena disposición Con la nuera Por supuesto que no Ustedes saben Y yo Ustedes saben Mis queridos amigos Que yo siempre lo he dicho Y lo voy a reconfirmar En este momento Para toda la Argentina Y para Chile Siempre Isabel Lujo Tuvo preferencia Por Carolina Arduain Pampita Claro, Maxi Porque siempre Carolina Fue obsecuente Frente a Benjamín Vicuña Claro, Maxi Ahora, ¿cuál es la opinión Entonces De la señora Isabel Lujo Con respecto a la China Suárez? Bueno ¿Qué quieren? ¿Parta por lo malo O por lo más malo? Lo más malo Por lo peor Por lo peor Ya estás como tu Chobos Dale Lo más malo Mi querido Luis Ventura Que te amo Lo más malo Es que es Una rompe hogares Que es una arpía Que se colgó De la fama De Benjamín Vicuña Siempre la consideró Una actriz del montón De poca monta Y una actriz clase B Que claramente aumentó Sus bonos Y su popularidad Colgándose De Benjamín Vicuña Ella siempre Consideró Que China Suárez No era el estatus Para Benjamín Vicuña ¿Por qué? Porque como lo dijimos Isabel Lujo Siempre buscó Una nuera Que tuviera Las cualidades Que tiene ella Es decir Que fuera sendosa Que fuera hogareña Y que tuviera rasgos De familia Maxi Maxi Entonces Su debilidad O como su Mayor afecto Con Pampita Es porque Benjamín Se hace conocido Acá por Pampita Exactamente Muy buena Porque Claro Entonces es un tema De conveniencia Digo Porque igual La China Suárez Trabaja desde muy chiquitita Esto corre por mi cuenta Trabaja desde muy pequeña No se colgó nunca de nadie Es una actriz Re contra talentosa Ha trabajado Toda su vida Hizo su carrera sola Y tampoco me parece Como Referirse así Porque en todo caso Si no Él también se colgó De Pampita Digo Se enamoraron Se casaron Pero acá Benjamín Se hace conocido Y empieza a tener trabajo Por Pampita Bueno Pero convengamos Que hubo un colgamiento mutuo Entre ambos Quién se colgó más Y quién se colgó menos Pero entonces también Debería estar enojada Con su propio hijo No tiene sentido Si él Aca esa la China Suárez De colgarse Entonces él debería Bueno Es que Es que Es que tú lo estás diciendo Y lo estás recalcando Su hijo Su hijo Sus entrañas Su sangre Ella siempre va a pelear A muerte por Benjamín Vicuña Porque Entonces sus nietos Entonces los nietos No le importan A Isabel Porque digo La madre de sus nietos El respeto Por supuesto que le No Por supuesto que le importan Claro Pero todo esto Que vos estás contando A mí me suena A falta de respeto Hacia la madre De sus nietos Opa No No pero Porque falta de respeto Son realidades Querida Ustedes son los campeones En decir las cosas Pan vino vino Y yo te estoy hablando De una realidad Eso no es falta del respeto No 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 Por parte Digo por parte De la abuela De 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 Bueno Pero que es Pero lo que ocurre Lo que ocurre Y que ustedes tienen que entender Que Benjamín Vicuña Ha navegado por distintas Amoríos Maxi En esta estación Isabel Lugo no se quedó Claro Es un tren del amor Y en esta estación No le gustó No se quedó Y no le gustó Porque simplemente China Suárez Afectaba la imagen De Benjamín Vicuña Porque es una mujer Que venía de romper hogares Es una mujer Que tenía un amplio currículum Y eso claramente A ella no le pareció Ni le gustó Nunca Y con eso siempre chocaron Y por eso que ella siempre Prefirió a Pampita Siempre la prefirió Maxi Una última pregunta Que te hace Diana de Glau Y dale Me gustaría saber Según todos los conocimientos Que vos tenés ¿Cuál es el tipo de dinero Que maneja Benjamín Vicuña De forma independiente En Chile? Porque lo que dice la madre Es que él Habría usado Algún tipo de dinero Que si es independiente Él podría comprar la casa Para quien quiera Pero que la madre Ahora va con eso Él tiene dinero De la familia Que no le corresponde Que sí le corresponde ¿Cómo es el manejo económico? Bueno Yo te voy a explicar Hay sociedad Que tiene Benjamín Con el clan Vicuña Evidentemente Y con el clan Con Isabel Y con todo el clan De los hermanos Pero Benjamín tiene Una independencia económica Ahora ustedes comprenderán Que Benjamín Vicuña Vive de lo que es La cultura El arte Claro Él es el rostro De ciertas marcas Marcas muy importantes Pero lo que a él Le da la guita Lo que a él Le da el sustento Para vivir es el arte Y claramente Pasamos por una Por una grave crisis No solo en Chile Sino que en Argentina Las tablas Los teatros Estuvieron cerrados Mucho tiempo Y eso a él lo afectó Él estaba solamente Haciendo tele Él no estaba Haciendo nada más Por lo tanto Sus arcas fiscales Sus arcas monetarias Se vieron perjudicadas ¿Y quién las salva? ¿Quién sale a tirarle Un salvavidas? Es la mamá Por lo tanto La mamá Evidentemente Que también quiere Tener control Sobre las cosas Porque ella le está colaborando Pero Benjamín Vicuña es independiente Es independiente Los teatros Mori Funcionan perfecto Y él como rostro Sigue tan vigente Como siempre Ha estado en Chile No sé en Argentina Pero en Chile Es muy fuerte comercialmente Benjamín Claro Gracias Maxi Clarísima toda la información Que nos has dado 10 segundos Quería saludar A mi gente de prensa Hugo Castro Le mando un beso grande Y a la gente que me siga En mi Instagram Arroba Maxi Fuente Oficial Los quiero Ahí está Un beso muy grande Un beso muy grande Para tu jefe de prensa El señor Hugo Castro Que lo queremos mucho Maxi gracias Y hasta la próxima Muy bien Vamos a pasar a otro Tema Que es esta línea De tiempo Que te propusimos Que te prometimos En donde vamos a analizar Los amoríos De Susana Jiménez Fíjense Que ahí Ventura Está Pero como en la redacción ¿Cuántas tapas de revista? Te digo Esta es tapa de Diario Show ¿No? Y que dice Y reconoce ¿No? Algo como que se libera Para este tipo de declaración Fui traviesa Apasionada Y un poco infiel A ver A ver Alguien Exactamente Un poco O sos Ya está como Tucho O sos sin piel O no Es como estar un poco embarazada O sea Vamos a saludar a Gustavo Descalzi Que está en la ciudad de Montevideo ¿Qué haces Descalzi? ¿Cómo andás? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Acá estoy con mi fuente Que es el florero Yo también le pregunto Al florero alguna cosa Y él A veces me responde Así que Mi total solidaridad Con el colega No se lo trata así Al colega Los floreros Siempre nos traen Alguna información Y en el caso de Susana Que ha recibido Millones de flores Cuando le digo Millones de flores Millones de flores Si quiere repasamos No sé si Venturita Se va a animar a entrar En algunos lugares Y va a contar Toda la verdad Siempre Mejor que te vayas Del móvil Porque con las cosas Que voy a contarte A vos te vas a estar Corriendo por la plaza Con un florero Con un florero Exactamente Bueno ¿Y qué nos tenés Ben tú ahí? A ver Algunos de los Es un festejo emblemático Estamos hablando De fecha a fecha A ver si la puedo Tener por acá Una Susana Sí Que recibe En su residencia De La Mari Está Marley Acá Pero tenemos A Cacho Castan Ah Que debe haber sido La última aparición Fotográfica De Cacho Mirá vos Que Cacho Fue un amor 2017 Un amor importante Y también tengo una Que es maravillosa Cacho siempre Como que jugaba Con eso al aire ¿Te acordás? Todo el tiempo Todo el tiempo Mirá esta De una Susana Con uno de los hombres Que se casó Muy enamorada ¿Cuál? ¿Cuál? Con Huberto Roviral Ah Es verdad Susana estaba Qué fiesta hermosa Estaba re enamorada Qué momento Y mirá Una Susana En toples Correcto Que es lo más Susana en toples Con Jorge Rama Según su propia declaración Fue una separación Que no le costó nada Mirá vos ¿Ves? A Rama Lo eché De casa Sí No soporto A los drogones No Una declaración Muy fuerte No fue a lo tucho Y pará ¿Y con quién Le fue re bien A Susana? Yo creo que Con el corcho Descalzi 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 ¿Con quién Le fue re bien A Susana? Con corcho Corcho Es el hombre Perdón Tengo una del corcho Que es maravillosa Con Facundo Moyano También Con Facundo Moyano Terminaron muy amigos Pero no tuvieron romance Nunca lo confirmaron Nunca lo confirmaron Con Darín también Le fue muy bien Disculpenme Es una relación Que sigue al día de hoy Para mí sí Transformada Para mí sí ¿Con quién? Miren Esta es maravillosa Esta es Susana Saliendo del Four Seasons ¿No? Con el corcho Esos ya estaban separados Cada uno Había hecho su historia Entonces parece ser Que el corcho Le fue a ofrecer Un contrato Para ir A presentarse En una provincia argentina Sí Y entonces encontraron Dijo Total acá ¿Quién nos va a ver? El tema Terminaron la reunión Susana salió Y estaba lleno de fotógrafos ¡No! Y Susana Se empezó a esconder A la entrada Una columna Y corte y se Salí de ahí atrás No haga papelones Para Luis Era como Giraba a la piedra ¿Viste? Es un nombre muy útil ¿Qué vendía más? ¿El amor? ¿El nuevo amor de Susana? ¿O la separación escandalosa? Ah es bueno Las dos cosas Las dos cosas A las dos por igual Perdón Hubo una tapa De Radiolandia Catalina Dugli No me deja mentir Opa Donde estaba el anuncio El anuncio de Ricardo Darín Sí Lorencia Abbas Sí Anunciando su amor Y su pareja Un noviazgo que no se conocía Claro Porque se sabía Este Que se habían separado Susana y Ricardo Darín Claro Y entonces hubo un llamado telefónico Dice No puede salir Darín Primero que Susana No A su pareja Venano La tapa de Radiolandia Y apareció Diego Esteves En su gai La tapa Susana Que va Hasta que presentó A Hubertor Rovira Quiero preguntarle A Gustavo Descalzi Gustavo vos que siempre Estuviste ahí Cubriendo cada verano Ahí A ver Con ¿Cuál fue la época Más feliz de Susana? Dentro de sus Historias de amor Yo ¿Y por qué? Yo creo que tuvo Tres épocas Interesantísimas Para mí Una de las que repasamos Ayer con el maestro Carlos Perciabale Esa de los años 80 Que nosotros la veíamos acá Una Susana Pero radiante Impresionante Que estaba con Darín Obviamente Que son los años Que estaba con Ricardo Darín Nosotros la vimos bastante Aquí en Punta del Este Y se quedaba en la casa De Carlitos Perciabale Se quedaba ahí Y ella salía Y iba a la playa Con la absoluta normalidad Después La época de Roviralta Aquí en Punta del Este Se le vio poco a ella Pero ella estaba feliz La poca vez que yo la vi La vi muy feliz Ella estaba muy enamorada De Roviralta Y después con el Corcho Con el Corcho Rodríguez Yo la vi muy Pero muy muy enamorada Corcho era muy atento Le abría La puerta del auto Le ponía la silla Y él la quería muchísimo Muy caballero Muy caballero Y él la quería mucho Y también le voy a decir Me rectifico Luis Creo que es el 2018 Lo de Cacho Castaña Ella fue a ver el show De Cacho Castaña Ahí en el Enjoy Y ahí en el show Todo el show Cacho Castaña Como que se despedía de ella Y le dedicó Todo el show Yo le hice la última nota A Cacho Castaña Aquí en el Uruguay Y todo el show Fue dedicado a Susana Jiménez Susana Jiménez Salió casi llorando Del show Yo creo que 2012 No lo Tapa de paparazzi No, eso fue el 18 Fue el último show El último show Que dio Esta tapa es del 2012 68 velitas cumplidas Mirá Ah, mirá Esa es del 2012 Correcto Sí Con Cacho ahí Las fue a visitar Y Marta Mirá Mirá vos Y acá con Pepe Parada Mi amigo Pepe Mirá Y volvés a lo que conociste No puedo creer Como Susana no tenía Con quien ir al espectáculo Entonces le acompañó Su amigo Pepe Parada Y también su manager Mirá Y ahora Susana ¿Dónde está? Está allá en Uruguay Gustavo Sí, sí, sí Está acá en la Mari Algún día cuando tengamos tiempo Le voy a contar Una historia Que está detrás Del romance Y del amor Y de la relación Que tuvo aquí Con Jorge Rama Pero Fue un juego Fue una apuesta Yo un día Se lo voy a contar Cuando tengamos tiempo Porque recién Después de 15 años Después de 15 años Pude unir algunos puntos Hoy me descalcio ¿Estás hablando De la última información Que dimos Que supuestamente Iba a haber una reunión ¿A eso? ¿Estás feliz? No, no, no No me refiero a eso Me refiero A cómo nació la relación No, no, no Cómo nació la relación Contanos, contanos Entre el señor Jorge Rama Contanos ¿Cómo nació esa relación? Voy con los tapones de punta Si dale Pero mire que está El departamento Legales de América Se le atragó Todavía no llamaron Dale, dale Descans Si voy a preguntarle No llamaron Bueno, vamos arriba Vamos arriba Reunión en la casa De Playa Verde Del señor Luis Chela Padre En esa reunión Año 2005 Susana recién Se había separado De Corcho Rodríguez En esa reunión participó Luis El señor X Que no lo voy a nombrar Y Jorge Rodríguez Que estaba por ahí Era casado aquí en el Uruguay Con la modelo Unis Castro Y estando hablando Rama Porque querían proponer Un negocio Susana Jiménez Sí, sí Jorge Rama Me refiero a Jorge Rama Sí Estaban ahí En la reunión Bla, bla En la casa De Luis Chela Padre En un momento En un momento Luis Chela Padre Toma un cuadro Que había Arriba de la repisa Donde estaba Luis Corcho Rodríguez Y Susana Jiménez Y se lo da A Jorge Rama Y Jorge Rama Lo mira así Y le dice Eso es bastante parecido Al Corcho Y ahí la La llaman a Susana Jiménez Día 20 algo De enero Del 2005 Sí Y le dice Luis Chela Padre A Susana Le dice Susana Te vamos a ir a visitar Tengo para presentarte Un bombonazo Epa Esa fue la palabra Que utilizó Un bombonazo Así que viajaron A Miami Esto fue el día 27 De enero Del 2005 Se revieron Con Susana Y quien Participó De esa reunión Tete Custaró Y dos empresarios Españoles Que querían Traerle un negocio Susana Jiménez Con el tema De los mensajes De texto Para hacer Así que Así nació En Miami Jorge Rama Que no tenía Un peso Averiguó En un shopping En Bolgerburg Donde se está Donde Susana Se compraba Algunas cosas Ahí cerca Del Ventura Mall Es un lugar Muy lindo Me gusta Es el mall De Ventura Jamal Florero El Ventura Mall Y ahí entraron A buscar Un regalo En Belgerburg Se consiguen Un florero Fabuloso Te digo No, no, no Pero le cuento Le cuento Todo Lo que ocurrió Muy bueno Entonces en algún momento Le dijeron Que había sido Había visto Un cinturón Y eso fue lo que Le regaló El amigo Jorge Rama El primer regalo El día 28 O 29 El 29 Tuvieron la primer Encuentro Y a partir de ahí Empezó el amor 2005 Excelente El cuento El cuento Nos vamos Al 1976 El día El estreno Tumen Lo que es Es la película Que dirigió Sandro Y que Susana Llegó Del brazo Del director En este caso Roberto Sánchez Sandro Que lindo Ese recorte Para Olga Garaventa Le preguntó Si había tenido Una historia Sandro Con Susana Sandro le dijo Que no Pero ella No le creyó Bueno la dejamos ahí Ventura Tiene una bomba Al final Escuchame Gracias Martín Cabral Por el exquisito café Que nos mandan Todos los días Gracias Gustavo Descalce Allá en el Uruguay La seguimos mañana Gracias compañeros Compañeras Y a vos que estás Del otro lado Mañana a las 4 de la tarde De vuelta Volvemos a vivir Juntos a la tarde Cuídate mucho Hasta